¡Feliz Día de las Madres! Aquí en Goli de Salvador tenemos programa especial y comenzamos este viernes, mire, llenas de muchísima ilusión y por supuesto felicitando a todas las mamis que miren, de verdad, gracias por existir. Pame, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, feliz de poder compartir con ustedes en este día tan especial, de verdad que sí, mira, no me lo podía perder, así que aquí estamos para poder celebrar a todas las mamás también, pasarla increíblemente, hoy tenemos un programa especial que yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar, miren, a muchos les va a dar ternura también, nosotros ya les habíamos dicho a través de las redes sociales cómo iba a ser este 10 de mayo, así que hoy tenemos casa llena para compartir con todos ustedes. También saludos a mi mami, feliz Día de la Madre, mami, te amo un montón, espero que la consintamos mucho, ya habíamos medio empezado, ¿verdad? Así que yo sé que sí, va a pasar un bonito día y recuerden que no debe de ser solo hoy, sino todos los días, ¿verdad? Esa bonita relación con mamá, así que te mando un beso grande, mami, mi guerrera favorita, como le digo yo, así que feliz Día de las Madres. Ay, sí, mira, de verdad que vale la pena ahorita felicitar a todas las mamás, felicidades a mi mami divina también, que ella sabe que es mi mayor bendición, mi mayor regalo, siempre se lo digo, no hay nada mejor que ella y siempre que le pido algo a Dios, él sabe que el mayor regalo que me da siempre es ella, así que así nosotros comenzamos, tuvimos una dinámica, como Pam mencionaba en redes sociales, y bueno, tuvimos a mamás ganadoras que van a estar con nosotros durante todo el programa, así que ya están listas, Pam, vamos a comenzar con ejercicio, ¿verdad? Sí, hoy tenemos ejercicio, ahorita ya ustedes lo van a ver, porque si usted también es mamita o está embarazada en casa, desde ya les vamos diciendo váyase preparando, ¿verdad? Para poderlas acompañar desde casa. Hoy tenemos un baby shower en vivo aquí en Olé El Salvador, así que fíjense que por tercer año consecutivo, Mave, Olé El Salvador y Canal 12, les recuerdan que el hogar es tarea de todos, y por ello vamos a premiar a tres familias que nos demuestren que todos sus integrantes conforman un equipo para poder cumplir con esta importante misión. Exacto, y usted se preguntará, ¿qué debe de hacer? Pues mire, lo primero es entrar a la fanpage de Facebook de Olé El Salvador, tiene que buscar el post que está fijado de dicha promoción y responder a la siguiente pregunta, ¿cómo usted realiza las tareas del hogar y que todos los miembros de la familia participan? Alto, también tiene que compartir una fotografía, ¿verdad? de los miembros de su familia realizando la tarea juntos. Tiene que etiquetar a Mave, a Olé El Salvador y también a Canal 12 y por supuesto utilizar el hashtag, hoy y siempre el hogar es tarea de todos. Aparte nos tiene que indicar la zona donde usted reside, ¿verdad? Zona central, zona occidental o zona oriental. Este sorteo se va a llevar a cabo aquí en Olé El Salvador el 30 de mayo y además le vamos a compartir también algunos consejos para poder colaborar con las tareas del hogar, ya que eso tiene múltiples beneficios a nivel individual y familiar. Así que le invitamos a que pueda preparar, ¿verdad? toda esta vida independiente y aprender a realizar también las tareas del hogar. Desde jóvenes esto los prepara, ¿verdad? a los miembros de la familia para una vida independiente y les brinda también habilidades que serán útiles a lo largo de su vida adulta. Así que esto es muy positivo en familia y ahí está la dinámica para que usted pueda participar por esos increíbles premios. Gracias a Mave. Así es, así que miren, nosotros así vamos iniciando con este viernes. Bonito viernes, celebrando a todas las mamás de El Salvador. Feliz 10 de mayo y así lo vamos a comenzar celebrándoles y con este baby shower que hemos preparado para muchas acá en el set de Olé El Salvador. Hay muchas pancitas por ahí de las que todos se van a enamorar. Ana, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida, contanos con qué vamos. Buenos días, bienvenidos a todos. Arrancamos este baby shower con mucha energía y por supuesto haciendo ejercicio. Mamis, un aplauso por favor. Este baby shower no puede estar completo sin ellas. Ellas están aquí presentes y vamos a dar todo lo mejor y nos vamos a divertir. Mirna, bienvenida, hoy nos acompaña de Chate's Gym y hoy vamos a recibir esta clase de yoga prenatal. Bienvenida, Mirna. Gracias. Feliz día de las madres. Les ofrezco esta clase que es espectacular para trabajar nuestras caderas y prepararnos para el parto. Iniciamos estudiando nuestra pelota, observándola, viendo su textura, familiarizándose con ella. Vale, lo ponemos en medio del mat y nos sentamos en ella. Agarren la pelota, muevan de un lado a otro. Muy bien. Con las piernas separadas, agarren. Ahora, vamos a poner nuestras manitas, la izquierda abajo y la derecha encima. Cierre sus ojitos. Vamos a hacer tres respiraciones profundas. Vamos, inhalen. Exhalen por la nariz suavemente, lentamente. Inhalen. Concéntrense en su respiración de la entrada y salida de aire. Inhalen. Exhalen. Ahora nos quedamos en respiración normal, concentrándonos en nuestro latido, en nuestro corazón. Busquemos sensaciones de amor. Pongan sus manitas en su estómago. Envíenle ese amor a su bebé. Envíenle esos sentimientos. Muy bien. Muy bien. Ponemos nuestras manitas en las rodillas. Ahora enfoquémonos en el aquí, en el ahora. Mantengamos esa respiración consciente. Muy bien. Ahora abramos lentamente nuestros ojitos. Muy bien. Ahora empecemos a rotar nuestra cabecita de este lado derecho. Suavemente. Suavemente. Muy bien. Una vez más. Muy bien. Ahora hacia el lado contrario. Hacia el lado izquierdo. Rotando nuestra cabecita, sintiendo las vértebras, nuestras cervicales. Empezamos a calentar. Muy bien. Ahora mentón al pecho. Ahora elevamos nuestra cabecita al centro. Ahora vista al cielo, sin colgar la cabeza. Ve al cielo, ve al techo. Muy bien. Regresamos al centro. Ahora empezamos con nuestros hombros hacia atrás. Rotando nuestros hombros. Y tres. Muy bien. Ahora al lado contrario. ¿No? Dos. Y tres. Muy bien. Extendamos nuestros bracitos. Así es. Bien extendidos. Entrelazamos sus deditos y estiramos. Cabecita al frente. Vamos. Inhala y exhala. Ahora bajamos nuestras manitas. Ponemos atrás. En la pelota. Ahora vista hacia el techo, hacia el celo. Inhala y exhala. Muy bien. Regresamos al centro. Ahora vuelve a poner sus manitas en la rodilla y extienda un poquito, separe un poquito los pies y rotamos de un lado al otro. Sintiendo. 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 Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Ahora tejemos la manita derecha en la pelota y extendamos la izquierda y nos quedamos ahí. Vista al cielo. Bien extendida. Inhala y exhala. Bajamos la manita. Ponemos en la pelota a la izquierda y extendemos la derecha. Inhala. Exhala. Muy bien. Bajamos la manita. Cerramos un poquito. Y ahora rotación, haciendo círculos con nuestra cadera hacia el lado derecho. Inhala y exhala. Dos. Bien, haciendo un círculo. Moviendo bien, haciendo bien la cadera, haciendo este movimiento circular. Muy bien. Ahora hacia el lado contrario. Cinco veces. Inhala y exhala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahora, con cuidado, hacemos hacia atrás. La colita. Y ahora hacia adelante. Con cuidado y con control. Hacia atrás. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Haciendo la colita, la cadera. Exhala. Y vamos una vez más. Inhala. Exhala. Muy bien. Agarramos nuestra pelota. Y nos levantamos y la pasamos al frente. Al lado. Nos movemos hacia el lado derecho. Acerca su pelota Puede extender las piernas o si no micro flexionar Ahora la hacemos despacito hacia adelante Estirando bien nuestros brazos La espalda La cabecita puede ir alineada a los brazos Y eche la cadera hacia atrás Vamos a inhalar, le damos tres respiraciones en esta postura Vamos dos Y tres Muy bien, despacito regresamos la pelota apoyándose Sin hacer presión abdominal Ahora pasamos hacia el otro lado Y volvemos a hacerlo Puede extender las piernas si quieres O la flexiona un poquito Y la cadera hacia atrás Inhala Y exhala tres veces Dos Y tres Muy bien, regresa La ponemos al centro Apóyese en la pelota Y nos volvemos a sentar Despacito Separe las piernas lo más que pueda Ponemos las manitas a las rodillas Y nos hacemos hacia el lado Haciendo Empujando La rodilla Y estirando Hasta donde pueda llegar Estirando la espalda Eso Muy bien Ahora nos vamos hacia el centro Haciendo Separando Abriendo lo más que podamos Y nos apoyamos Separando más las piernas Muy bien Ahora hacia el otro lado Se apoya Y con la mano derecha Abre la pierna Y nos vamos hacia el otro lado Estirando la espalda Muy bien Despacito Nos vamos hacia el centro Tratando de abrir Lo más que podamos Muy bien Despacito Hacia arriba Nos volvemos a sentar Ahora Extendemos la pierna Con cuidado Y ponemos el piecito Con cuidado Con control Nos agachamos Puede llegar Hacia la pierna Espinilla O hacia el pie Hasta donde Ustedes vayan calculando Hasta donde puedan llegar Y agarra su piecito Y apoyándose siempre De la pelota Muy bien Despacito Hacia arriba Apoyándose Flexionamos Y acomodamos La otra Pueden llegar A su pierna Su espenilla O pueden ir Más allá Agarrar su piecito Apoyándose De la pelota Muy bien Despacito Vamos subiendo Bien Ahora Nos levantamos Nos ponemos de rodillas Apóyense Ponemos nuestro costado Agarra la pelota Adelante Y nos quedamos ahí Extendemos el brazo izquierdo Y nos quedamos ahí Inhala Inhala Exhala 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 Inhala Exhala Y exhala Muy bien Regresa su brazo izquierdo y pone su manita derecha y rueda la pelota y nos quedamos ahí inhala, vamos a hacer tres veces este proceso exhala inhala exhala y una vez más, inhala exhala muy bien, nos sentamos ponemos frente a la pelota juntamos los piecitos las puntas de los pies y separamos a lo que es el ancho las rodillas agarramos la pelota mude bien la pelota así como le he acomodado yo pone sus manitas en la pelota y desliza puede llegar hasta donde puedas y puede bajar más la cabeza más allá de sus brazos lo hace para trabajar nuestras escápulas extender la espalda muy bien despacito vamos hacia atrás, apoyes en su pelota despacito regresamos Mirna le queremos agradecer por su tiempo y por ayudarnos a dar esta clase de yoga prenatal yo sé que muchas de nosotros nos ha funcionado un montón ¿cómo podemos hacer para contactarlos? me pueden contactar en el gimnasio que queda en Antiguo Cuscatlán que queda en este continuo atrás del cementerio de Antiguo Cuscatlán ahí nos pueden contactar y ahí está también apareciendo en pantalla los contactos para que usted lo anote y pueda recibir sus clases es un gimnasio exclusivo para mujeres y no solamente estas clases sino que dan muchísimas más Mirna muchísimas gracias mami ¿cómo se sienten? bien ¿lista para lo que se viene después? buenísimo nosotros así vamos a continuar con más porque Dani tiene información así es y empezando este bonito día nosotros también queremos recordarle que VIDEFENAC es efectivo para poder desinflamar cualquier golpe aparte eficaz contra los dolores musculares las torceduras y nos sirve para el calentamiento antes de entrenar VIDEFENAC efectivo alivio del dolor con esto nosotros vamos a continuar con más aquí en Huelo El Salvador continuamos con más aquí en Huelo El Salvador y nosotros queremos decirle que se fije bien para que le vaya bien puede confiar en el sello azul de la confianza esto por su peso exacto el buen servicio y los puntos Zeta premia Zeta gas es el gas que te rinde más y con esto nosotros vamos a dar inicio a nuestra sección de noticias Notiola vamos a comenzar a hablar acerca de un nuevo proyecto de ley en Estados Unidos que al parecer busca poder limitar estos metales pesados que son nocivos y sobre todo que se encuentran en los alimentos para bebés y es que los legisladores estadounidenses han presentado este proyecto de ley el jueves que tiene como objetivo limitar la cantidad de metales pesados que se encuentran en los alimentos para bebés a través de una regulación y aplicación más estricta por parte de la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos los metales pesados como el plomo el arsénico el cadmio y el mercurio pueden ser tóxicos para todos pero la exposición es especialmente peligrosa para los bebés y los niños pequeños las neurotoxinas pueden dañar permanentemente los cerebros en desarrollo lo que puede causar problemas intelectuales y de comportamiento a largo plazo múltiples informes en los últimos años han detallado niveles preocupantes de estos contaminantes y bueno también en alimentos fabricados para los bebés y los niños pequeños prácticamente en un reporte del 2019 esto se dio a conocer y los papás deben de estar muy pendientes acerca de dichos alimentos y también nosotros queremos que seas parte del nuevo país que estamos construyendo se parte del censo de población y vivienda San Salvador 2024 el nuevo El Salvador cuenta contigo Banco Central de Reserva gobierno del Salvador así vamos a hablar más de Notigola y fíjense que es bien preocupante los últimos datos que se están reportando y es que los océanos les cuento están rompiendo récords de temperaturas cada día y esto ha sido desde el 2023 y así sigue consecutivamente este análisis se realizó con datos sobre el cambio climático fíjense desde hace un año los océanos del planeta Tierra están batiendo ininterrumpidamente cada día su récord de temperaturas según los análisis tomando los datos del servicio de cambio climático Corpenicus de la Unión Europea según ese estudio casi 50 días se superó el récord anterior para esa misma jornada por el mayor margen detectado en la medición por satélite además de los gases de efecto invernadero el fenómeno climático de El Niño ha jugado un importante papel a la hora de calentar los mares de la Tierra explicaban esto ha tenido repercusión sobre la vida marina y ha conllevado un descoloramiento masivo de los corales apuntaban también este análisis se conoce como el mismo día en que Copernicus ha divulgado que abril fue el undécimo mes consecutivo más cálido a nivel mundial desde que existen registros abril fue globalmente más cálido que cualquier abril anterior en el registro que se tienen en los datos bien vamos a continuar con más y multiplica el alivio con vitatós el efecto 4x4 de laboratorios Fardel búscalo en farmacias y distribuidores autorizados lee las indicaciones que figuran en la etiqueta y cualquier duda consulta a tu farmacéutico vamos a continuar desarrollando nuestra sección de Notiola y en este caso vamos a hablar un poquito acerca de los alimentos ultraprocesados que debemos evitar esto según un reciente estudio saben que este estudio que se ha hecho y lo hicieron por más de 30 años comer alimentos ultraprocesados se asocia con un riesgo temprano de muerte pero diferentes alimentos tienen diferentes impactos las carnes procesadas y los alimentos y bebidas azucarados no se correlacionan con los mismos riesgos que los cereales integrales ultraprocesados por ejemplo eso fue lo que afirmó el principal autor del estudio el estudio analizó datos de más de 100 mil profesionales de la salud en Estados Unidos sin antecedentes de cáncer enfermedades cardiovasculares o diabetes desde 1986 hasta el 2018 los participantes proporcionaron información sobre sus hábitos de salud y estilo de vida cada dos años cada cuatro años completaron un cuestionario alimentario detallado el grupo que consumía menos alimentos ultraprocesados comía unas tres porciones al día en promedio mientras que el grupo más alto consumió un promedio de siete porciones al día según el estudio y los que comían más tenían un 4% más de riesgo de muerte por cualquier causa incluido un 9% más de riesgo de muertes neurodegenerativas eso fue lo que mostraron los datos ahora hablarles sobre ganolito el antigripal infantil que te alivia rapidito todos esos síntomas de la gripe ganolito antigripal está indicado para niños desde los 2 a los 12 años así vamos a continuar con más de hoy en El Salvador tenemos un tema muy importante para todos ustedes y vamos a hablar de los tipos de parto y posturas así que preste atención a la siguiente nota el parto tipos y mejores posturas el parto es un proceso natural por el cual una mujer da a luz a su hijo hay tres tipos principales de parto el parto vaginal el parto vaginal asistido y la cesárea el parto vaginal es el método más común en el que el bebé pasa por el canal del parto en el parto vaginal asistido el médico puede usar instrumentos como forceps o ventosas para ayudar en el nacimiento la cesárea es una intervención quirúrgica donde se realiza una incisión en el abdomen y el útero de la madre para extraer al bebé existen diversas posturas que pueden favorecer el progreso del parto vaginal y aliviar el dolor para la madre una de las posturas más comunes es la posición de litotomía donde la madre se acuesta con las piernas levantadas y apoyadas en estribos otras posiciones como estar de pie caminar o usar una pelota de parto pueden ayudar a la madre a lidiar con las contracciones y facilitar el descenso del bebé sentarse en una silla o agacharse también puede ser beneficioso ya que aprovechan la gravedad para ayudar en el progreso del parto estas posturas también pueden dar más control a la madre y mejorar su comodidad el agua es otra opción para aliviar el dolor durante el parto ya que pueden ser más relajantes y disminuir la necesidad de intervención médica eso es lo que vamos a desarrollar en esta mañana las invitamos a todos a que puedan hacer sus consultas a través de nuestro whatsapp vamos a hablar acerca del parto los tipos y las mejores posturas para eso tenemos a nuestra doctora ginecológica Vanessa Mengíbar doctora bienvenida a un salvador que bueno que nos pueda acompañar buenos días pues muchas gracias un gusto realmente estar y para este tema que para mí es como mi charco les digo yo es como mi mundo y ahorita que entré yo sentía que en el hospital estaba porque había un montón de pancitas por ahí caminando y que bueno porque definitivamente hay muchas dudas de este momento de ansiedad de miedo que es lógico y es normal yo venía escuchando ahora realmente hasta en la Biblia está escrito en el evangelio preciso de ahora habla que la mujer embarazada siente miedo a la hora de dar a luz pero que ese miedo se termina cuando vea a su bebé ya resuelto y después todo se vuelve alegría sobre todo doctora porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en esa labor de parto verdad no sabemos qué es lo que pueda pasar por eso es que muchas vamos a esas citas ciegas dicen a conocer el amor de nuestra vida ciegas a la que va a ir y de verdad que como muchas nos dejamos aconsejar o la amiga le quiere contar cómo le pasó a ella lo que sintió yo incluso a veces cuando las tengo en pleno trabajo de parto y un parto vaginal que es quizás el momento más doloroso al nacer es que les digo verdad que se les acabó el dolor porque yo siempre no me creen que al tener el dolor y al momento del pujo pues se va a acabar en algún momento y ellas no es que ya no soporto ya no aguanto o sea yo las entiendo la ansiedad pero cuando sale de verdad y al verla reírse tomarse la foto y yo verdad que se le acabó el dolor es que es el momento de ansiedad definitivamente doctora y como usted dijo aquí habían muchas pancitas y tenemos a la primera mami que quiere hacerle una consulta así que Dani contanos cuál es la consulta gracias Ana gracias doctora pues miren hoy me encuentro aquí con la mamita Katherine Ventura y por supuesto que surgen muchas dudas en este momento ya me estaba comentando que es mamá primeriza así que Katherine aquí está la doctora para que usted pueda hacer su preguntita muy buenos días mi nombre es Katherine Ventura este mi pregunta es que cómo voy a saber cuando estoy en trabajo de parto buena pregunta no le podría decir yo exacto va a pasar y va a sentir esto pero todas las mujeres sabemos darnos cuenta cuando ya una contracción es dolorosa no es normal ahorita hablábamos que tiene 33 semanas a las 32 33 semanas empiezan las contracciones falsas de Braxton Hick eso es normal para todas van a sentir de repente que la pancita se pone dura pero no es dolorosa solo es como incómodo y uno solo busca cambiar de posición y ya con eso siente el alivio cuando es un verdadero trabajo de parto la contracción duele se va volviendo regular o sea que cada cierto tiempo se repite de la misma forma o más intensa se van acortando en el tiempo porque yo les digo a veces puede que sienta una a la hora otra a las dos horas otra eso todavía no es un verdadero trabajo pero puede ser el alerta para uno estar pendiente la contracción de Braxton ¿cuánto debe de durar? no las de Braxton Hicks no tienen un tiempo estipulado pero alivian al cambio de posición o con analgésicos ok usted puede tomar un acetaminofén un gramo de acetaminofén incluso y va a sentir que se alivia el verdadero trabajo de parto tome lo que tome se ponga lo que se ponga no se va a quitar y van a ser bien seguiditas muy bien tenemos la siguiente consulta así es y es que tenemos ahora aquí a Karen que también tiene una duda así que ahí está el micrófono para que usted se la pueda hacer a la doctora Karen gracias buenos días mi nombre es Karen de Morales la pregunta sería ¿cuáles son los signos de alarma a los que yo tengo que estar atenta? también otra muy importante porque los signos de alarma van desde el inicio del embarazo que tenemos que estar pendientes de un sangrado de la pérdida del movimiento del bebé más que todo cuando ya son embarazos grandes desde las 24 semanas las mamás ya están seguras de lo que se mueve en la pancita es el bebé ya no es el intestino pero ese bebé se mueve regularmente tiene tiempos de descanso porque los bebés adentro de la pancita también duermen si ese bebé no se mueve es signo de consulta si hay pérdida de líquido así un chorrito les digo yo de agua es momento de consultar también porque independientemente de la edad gestacional si hay líquido fuera hay que estar ya dentro de un ámbito hospitalario para su manejo dolores de cabeza muy fuertes que no se quiten con nada porque generalmente cuando hay un dolor de cabeza podemos tomar una cetaminofén y nos aliviamos pero si no se quita si persiste hay que consultar ok perfecto estos son los signos de alerta que usted debería tomar en cuenta vamos con la siguiente gracias y aquí tenemos a Stephanie estábamos hablando verdad ella ya no es mamá primeriza ya tiene la dicha también de poder tener un bebecito pero también tiene una consulta que me parece muy importante así que estamos listos Stephanie buenos días mi nombre es Stephanie Llanes la consulta es qué tipo o recomendación da la ginecóloga para el proceso de esterilización ya que hay dos tipos cuál recomienda cuando uno ya no ya no va a tener más niños bueno ahí todo depende depende del momento en el que se quiere esterilizar si de repente es un parto abdominal o por cesárea el mejor momento pues es ahí durante el transquirúrgico hacer el procedimiento de la esterilización si es un parto vaginal y usted está segura que ya no quiere en el postparto inmediato se puede pasar al proceso de esterilización hay quienes prefieren esperar pasar 40 días y la recuperación a ver cómo va para hacerla por videolaparoscopía que es como la esterilización de intervalo pero cualquier método sea el que usted elija que se llame esterilización nosotros de verdad como ginecólogos hacemos lo posible porque ahí ya no vuelva a pasar otro bebé pero cuando las cosas nada es 100% seguro si Dios decidió mandarle otro aún esterilizada ahí va a venir ese bebecito pero cualquier esterilización ya de por sí nosotros cerramos el conducto para los para los espermatozoides ok perfecto vamos con la siguiente gracias doctora y bueno ahora tenemos aquí a Sonia que me ha sorprendido mucho también con su preguntita así que estamos listos para escucharla y que le sirva a otras mamas muy buenos días mi nombre es Sonia de Emilian pues la consulta para la ginecóloga es que a nosotros como mamás nos indican un examen que se llama el test de O'Solivan en referencia a este test quería saber si al realizarlo y esto determina por algún motivo qué tipo de partos es el que vamos a tener o puede variar si es normal o cesárea gracias pues no con el test de O'Solivan lo único que hacemos es tamizar la predisposición a la diabetes gestacional antes se hacía solo en aquellas que tenían factores de riesgo hoy toda mujer embarazada dentro de su perfil prenatal lleva el test de O'Solivan que se hace entre las 26 a las 28 semanas si ese nivel sale alto pues ya uno dice ella es una diabética gestacional pero eso no tiene nada que ver en cómo se va a terminar su parto si va a ser un parto abdominal o va a ser un parto vía vaginal ¿cuál sería el rango para el test? arriba de 160 ya estamos fuera de lo normal o sea que puede aparecerle hasta 160 miligramos por decilitro un examen y uno dice lo pasó de panzazo pero lo pasó pero arriba de eso ya caemos en un criterio de una diámetro ok perfecto doctora le queremos agradecer por su tiempo gracias por ayudarnos a desarrollar todas estas consultas que tenían las mamis ya escuché algunas son primerizas otras son el segundo hijo pero nos da tanta alegría que puedan estar aquí acompañándonos al igual que usted doctora muchas gracias ya saben que es un gusto de verdad para mí y mientras se trata de embarazo lo que sea es quizás mi parte favorita de la ginecología la obstetricia buenísimo gracias doctora si usted la quiere contactar lo puede hacer a través del 64 27 62 21 y también en redes sociales como clínica médico-ginecológica doctora Vanessa Menjivar y Safe Life ahí está apareciendo también aquí en pantalla muchísimas gracias doctora muchas gracias a ustedes nosotros así vamos a continuar con más tips para mamás primerizas descansa cuando puedas aprovecha los momentos en los que tu bebé duerme para descansar el sueño es esencial para recuperarte y mantener tu energía acepta ayuda no dudes en pedir o aceptar ayuda de familiares y amigos puede ser para hacer tareas domésticas cuidar al bebé mientras te das un baño o incluso solo conversar confía en tu instinto confía en tus propios instintos como madre tú conoces mejor que nadie a tu bebé amamanta si puedes la lactancia materna tiene muchos beneficios para el bebé y para ti si decides amamantar busca asesoramiento para ayudarte a superar posibles dificultades cuida tu alimentación una dieta equilibrada te proporcionará la energía necesaria para cuidar a tu bebé y recuperarte después del parto establece una rutina si bien los bebés son impredecibles establecer una rutina para dormir y comer puede ayudarte a organizarte y darle seguridad a tu bebé investiga sobre el desarrollo del bebé aprende sobre las etapas de desarrollo de tu bebé para entender qué esperar y cómo estimular su crecimiento disfruta el momento disfruta cada momento con tu bebé el tiempo pasa rápido y cada etapa es única y celebra junto a mamá en San Martín con deliciosas nuevas bebidas de temporada como la de fresa con crema esta está elaborada con una mezcla de leche y puré de fresas la deliciosa sangría blanca a base de vino blanco naranja fresas y manzana o también puede ser el té frío frutos del bosque es una refrescante combinación de frutas y flores exóticas con un toque de naranja así que ustedes pueden buscar información en las redes sociales también de San Martín SV así aparecen ellos en sus redes sociales continuamos con más y bien nosotros queremos decirle que inicia el invierno y en fobial estamos siempre alerta siempre todas las cuadrillas trabajan 24 7 para atender cualquier emergencia en las vías de la red fobial así que es muy importante cualquier anormalidad nosotros la podemos reportar con eso nosotros vamos a continuar con más a quien huele el salvador en nuestro sabías que y hoy le vamos a contar la historia de la mujer que ha tenido más hijos que se ha registrado en la historia ¿cuánto cree? 30, 40, 50 aquí le contamos ¿sabías que hubo una mujer que tuvo 69 hijos? Valentina Basileva es conocida en la historia por ser la mujer que más hijos tuvo según registros históricos se estima que vivió en Rusia durante el siglo XVIII y que tuvo un número asombroso de hijos un récord que aún permanece insuperable los registros indican que Valentina dio a luz a 69 hijos en total lo que la convierte en un caso único en la historia la notable cifra proviene de 27 embarazos en los cuales Valentina tuvo 16 pares de gemelos 7 conjuntos de trillizos y 4 grupos de cuatrillizos este récord ha sido documentado en varias fuentes históricas incluyendo cartas de sacerdotes locales que verifican la cifra el caso de Valentina es único no solo por la tasa de nacimientos múltiples la salud de Valentina durante estos embarazos y su capacidad para criar a tantos hijos es otro aspecto notable de su vida su nombre sigue siendo mencionado en registros históricos como un ejemplo extraordinario de fecundidad en la actualidad el caso de Valentina sigue siendo un tema de interés para quienes estudian la historia demográfica y los récords familiares aunque el contexto histórico y los recursos médicos de su época difieren enormemente de los actuales su historia resalta la capacidad y el esfuerzo de una mujer para criar a una familia numerosa y bien nosotros queremos decirle que es el momento de poder consentir a mamá por eso en mayo te traemos lindas vajillas para poder regalarle todos los viernes de mayo aquí en Hola El Salvador vamos a estar regalando a dos ganadores una utilísima vajilla que le va a encantar a mamá todo lo que tiene que hacer es buscar en el post que se encuentra en la fanpage de Hola El Salvador así es súper fácil y seguir los pasos que se indican y participar y ser uno de los ganadores de estas lindas vajillas con las que Sopas Lucky premia a mamá así que quien dijo Lucky mire que delicioso y por supuesto estas vajillas que Lucky siempre ha tenido para todas las mamás siempre está dispuesto para celebrar el día de las madres exacto ayer tuvimos a los ganadores de esta semana así que pendientes de la próxima y mientras tanto nosotros nos vamos a quedar disfrutando una deliciosa Lucky mientras que Ana sigue con una dinámica que yo iré entonces a servirle esta está bien vamos con más y bueno vamos a iniciar con nuestro primer juego que se llama la lotería en este baby shower ya tenemos listas a nuestras mamis todas tienen cartoncito si muy bien entonces yo voy a empezar a cantar y quien la llene primero que tiene que decir lotería lotería exactamente así que el premio saben cómo va a ser el premio en esta mañana va a ser el corralito que tenemos ahí cualquiera ese que está ahí cabal ese va a ser el corralito quiero ver que se emocionen el corralito bueno buena suerte a todas y ahí vamos el bebé quien lo tenga lo pone el bebé fíjense bien la enfermera el bebé la enfermera la papilla la papilla no solo veo caras así que no el gorro el gorro vayan poniendo vayan poniendo ahí el gorro el talco fíjense bien el papá el papá aquí tengo la trajetita para que la vean la mamá la embarazada sí la mamá no tiene que decir la mamá no la embarazada la mamá la mamá las huellitas las huellitas el regalo el champú el champú el portabebé el portabebé sí, sí lo tiene los pañales los pañales tendrán los pañales la pañalera la pañalera la pañalera la pañalera la pañalera el ultrasonido que tanta nos encanta hacernos ese ultrasonido el babero el babero el babero el gimnasio el gimnasio no para nosotras sino que para el bebé el gimnasio el chupón 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 no la carriola la carriola la ginecóloga el hermano No, el hermano, el abuelito, los cubos, el biberón, la zonaja, la andadera, el patito, la cuna, la cigüeña, el juguete, el osito, la cuchara, el termómetro. Allá dijeron primero. Vamos a ver. Ay, producción, díganme ustedes porque aquí dijeron dos al mismo tiempo. Aquí tenemos a una que ya lo complementó. Quiero ver. Ajá, enséñole ya la cámara. Ahí lo vamos a ver. Y usted, ¿verdad? Sí, están todos llenos ya. Sí, los cubos, el tromotor, sí, 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 sí. Todos los que había dicho, vaya producción, tenemos a dos, pero yo no sé quién lo dijo primero. ¿Quién lo dijo primero? Vestido floreado. Entonces, tenemos ganadora. Véngase para acá, vángase para acá. Que este va a ser su premio. Este corralito ya es tuyo, se lo va a llevar para su bebécito. Así que que lo disfrute. Tenemos nuestra ganadora, nuestra primera ganadora. Y faltan más. Felicidades. Les vamos a dar el micrófono para que nos diga cómo se siente de llevarse este corralito. ¿Qué va a hacer con él? ¿Cómo se va a llamar su bebé? Cuéntanos. Es nuestro primer bebé que voy a tener. Va a ser un niño y se va a llamar Axel Giovanni. Y me siento emocionada. ¿Sí? ¿Ya tenía corralito? No. ¡Ay, qué bien! Ah, pues sí, es un buen regalo para que se lo lleve usted. Y bueno, felicidades, ¿sí? Gracias. Vamos a seguir nosotros jugando porque tenemos muchos regalos más para todos ustedes. Mientras tanto, vamos a continuar con más de Ola. Y bien, nosotros queremos decirle que se puede sentir good, se puede sentir bien con esos nuevos helados sin ingredientes lácteos de Sarita. Los puede encontrar en los puntos de venta identificados y volver a disfrutar de algo realmente delicioso. Y bueno, usted lo sabe, ¿verdad? Este es el Día de las Madres y queremos consentir a todas las mamás, incluso las que están en casita viéndonos. Y por eso, mire, tenemos regalitos para todos ustedes. Así que mire, aquí tenemos una canastita donde hay diferentes premios. Así que mire, vamos a ir sacando cada uno de estos y vamos a ir mostrando los premios también. Vamos a ir diciendo cuáles son los premios. Así que nos puede inscribir ya inmediatamente, ahorita, al WhatsApp de Ola El Salvador para así poder tener a la ganadora y ver cuál es el premio que va a tener. Así que WhatsApp de Ola El Salvador, simplemente pónganos, hola, yo quiero el regalo gracias a Ola El Salvador. Yo quiero el regalo gracias a Ola El Salvador. Así que queremos ver el WhatsApp de Ola inundado de todos los mensajes de las mamitas que están celebrando ya ese día tan especial. Y que Ola El Salvador también les va a dar, ¿verdad? Una partecita para que ustedes también puedan disfrutarlo. Sabemos que hay mamás que tal vez no tienen a sus hijos cerquita o bueno, que también están en situaciones complicadas. Así que estos regalitos les vienen a arreglar el día para que les sonrían, por supuesto, este bonito viernes. Así que ya tenemos ahí, me dice, me gustaría, dice, me gustaría escribirle a mi mami, yo quiero un regalito de Ola El Salvador. Ok, perfecto, aquí vamos a sacar el primer regalito, veamos quién es. Un baile de 25 dólares en Lindavista Garden. Mire, qué rico que va a comer, qué bonito al lugar que usted va a ir. Así que muchísimas felicidades a Verónica Lourdes Reyes. Aquí está su regalito, vamos con el siguiente porque tenemos varios ahorita, así que vamos a ir viendo. Siguiente regalito, aquí tenemos el WhatsApp, 7893-7749, para que si usted no nos ha agregado, que esté esperando, puede recibir un regalo para mamá. Aquí dice, vamos a ver, hola, me gustaría ganar un regalo para mi mami. Por supuesto, déjenos su nombre para que también lo tengamos registrado. Cuando nos ponga el mensaje, déjenos el nombre para saber quién es usted y quién va a venir a recoger el regalito. Vamos a ver, el siguiente regalito es para... Y es un baile de 25 dólares también en Lindavista Garden. Muchísimas felicidades a la ganadora. Y bueno, pues los voy a ir guardando aquí en la bolsita para que nosotros quedemos pendientes, ¿verdad? Vamos a continuar con más de Hola, pero luego vamos a regresar y vamos a continuar con estos regalitos que están bien buenos. Ya venimos, me los voy a guardar aquí. Mauricio Cortés nos está acompañando de parte de Sears porque tiene un amplio catálogo de productos para regalarle a mamá. Mauricio, bienvenido. Cuéntenos por favor todo, queremos saberlo. Buenos días, Ana y Ansi, por supuesto. En Sears le tenemos las mejores opciones de regalos para mamá en este día. De hecho, felicidades a todas las mamitas y a todos los hijos, a todos los esposos, a todos los sobrinos, a todos los nietos. Los estamos esperando en Sears para que pueda aprovechar de todos los productos y de las mejores promociones que tenemos para ustedes, para las mamitas en este que es su día. Sears va a encontrar más de 50 departamentos donde va a hallar el regalo perfecto para esta ocasión y, por supuesto, con las mejores promociones. Hablemos de cuáles son esos regalos porque a veces no tenemos ni idea de qué le podemos regalar a mamá. Pensamos que ya tiene todo, pero nunca está de más tarde algo. Así es, Ana y Ansi, y sí, por supuesto, tenemos una gran variedad y son muchas las opciones. De hecho, tenemos promociones en el área de calzado para damas que nunca fallan, carteras, cosméticos, joyería, relojería, cuidado para el cuerpo. Para todas esas mamás que les gusta la tecnología, pues también tenemos descuentos en bocinas, en audífonos, en celulares, en pantallas, electrodomésticos, una freidora de aire, una cafetera. No creo que con eso no se puede quedar mal con mamá. No, definitivamente no. Cuando dijo celulares me convenció. Hay muchas que queremos ya cambiar, ¿verdad? Ya cambia. En su teléfono porque se llena tanto esa memoria de tantas fotos que nosotros tomamos a los niños, ¿verdad? Nuestros hijos y así. Sí, lo que a mí me encanta decir es que usted mencionó, ¿verdad? Que llegue el papá, que lleguen los nietos, o sea, que llegue todo mundo, pero para comprar el regalo de mamá. Y yo siento que no solo van a salir con el regalo de mamá, sino que también para ellos. Así es, de hecho, pues tenemos descuentos en todos los departamentos. Tenemos descuentos en el área de caballeros, de niños, para las futuras mamás. También tenemos descuentos en cochecitos, cunas seleccionadas con descuento, corrales, andaderas. Tenemos una gran variedad de productos acá en Sears, para que ustedes puedan acercarse y aprovechar todas las promociones. ¿Hasta qué horas van abiertos? Estamos abriendo hasta las 9 de la noche, vamos el día de hoy hasta las 9 de la noche, o hasta que el último cliente compre. Así que tiene tiempo para poder acercar. Y si todavía no ha comprado el regalo para mamá, pues en Sears le tenemos la mejor opción. Ya ven, hasta las 9 de la noche, para que usted se dé una vueltecita y pueda visitar todos estos departamentos. Porque hay muchas mamás que son súper activas, me imagino que también van a tener promociones en el área de deportes. Hay quienes andan buscando maletas para viajes. ¿Todo esto también va a tener alguna promoción? Sí, por supuesto, en el área de deportes tenemos hasta un 25% de descuento sobre precio regular y mercadería seleccionada hasta con un 60% de descuento en lo que es ropa deportiva, calzado deportivo, accesorios deportivos. Y en maletas pues tenemos un 30% de descuento sobre precio regular. Buenísimo, ahí tiene toda la información. Mauricio, ahí vamos a estar pendientes de todas las ofertas. Y en redes sociales también, miren Sears El Salvador, así los puede usted buscar seguir y enterarse de todas las promociones. Porque me imagino que este fin de semana también van a estar abiertos con muchos descuentos. Así es, la fiesta no para hoy. La fiesta continúa todo este fin de semana con todas las promociones que tenemos preparadas para mamá. Ay, qué bien, nos cayó fin de largo, digo yo como siempre. Mauricio, muchísimas gracias. Un gusto, gracias a ustedes. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola. Gracias a Rico tenemos más sorpresas para mamá, miren más premios también. Y es que fíjense, nosotros queremos que a través de nuestro WhatsApp 7893-7749, las mamitas que están disfrutando de Hola El Salvador nos compartan qué es lo rico de ser mamá, Dani. Sí, las que nos digan se pueden llevar estos kits gracias a Cafe Rico. Exactamente. ¿Qué es lo rico de ser mamá así? Usted tiene que ponerlo en el WhatsApp de Hola El Salvador, pues tal cual, ¿verdad? Hacer su respuesta. Lo rico de ser mamá es y usted nos pone, ¿verdad? Me imagino que las mamis conocen mucho. Yo me imagino varias, ¿sabes? Como por ejemplo lo decíamos hace unos días, lo rico de ser mamá es que los triunfos de tus hijos también son los tuyos, que tenés el amor incondicional de tus hijos, pero es importante que usted haga la respuesta. Sí, ¿verdad? Sí. Lo rico de ser mamá es y ahí usted se pone en creativo. Estas son tres ganadoras las que se van a llevar estos bonitos kits que traen todo eso que usted ve acá, que los tenemos aquí. Así que vamos a ir a ver el WhatsApp de Hola El Salvador porque ya al parecer tenemos mensajitos, así que ahí están. Así que esperamos su respuesta. Recuerde poner, lo rico de ser mamá es y ahí usted completa, ¿verdad? La frase a través del WhatsApp, 7893-7749. Vamos a ver qué nos dice por acá el WhatsApp. Son tres kits los que nosotros vamos a dar. Dice, lo rico de ser mamá es recibir muchos besos y abrazos de mi niña. Dice, qué linda. Me encanta. Perfecto. Usted ya se llevó un kit gracias a Rico Brand. Así que vamos a ver, tenemos más mensajitos y eso nos gusta muchísimo. Pónganos su nombre completo. Después de escribirnos el mensaje, pónganos nombre completo para después venir a recoger el kit. Exacto. Y vamos a dejarle ese mensajito para que usted sepa que sí usted es el ganador o ganadora. A ver, tiene que poner, ¿saben qué es lo rico de ser mamá? Es poder desayunar con tus hijos en cada mañana cuando ellos se van a estudiar, siempre dándole su besito y dándole las bendiciones de madre. Perfecto, sí, definitivamente eso es lo rico de ser mamá. Así que ya usted también tiene su kit para que lo pueda aprovechar con todas estas marcas que usted da aquí, con todos estos productos, mejor dicho. Así que vamos a ver. Saludos a Stephanie Argueta, ella fue la ganadora. Gracias por ponernos de un solo su nombre, Stephanie. Dice por ahí, lo rico de ser mamá es cuidar su sueño. Mientras tomo un cafecito rico. Dice, qué linda la mamá. Ahí está, bueno, esta ya sería la tercera ganadora. Recuerde dejarnos a los que les mandamos el mensajito de felicidades, dejarnos su nombre para tener listo el producto cuando ustedes los vengan a traer. Así que esta ha sido una mañana, mire, llena de premios. Hemos pasado premios, tan premios. Pero eso es lo bonito, ¿verdad? Que las mamás también sean recompensadas por todo el amor que dan. Que sabemos que es incondicional, pero bueno, un regalito siempre bonito. Así es, las podemos consentir, ¿verdad? En este 10 de mayo, todavía hay más premios más adelante. Así que estés en pendiente de Ola El Salvador. En esta ocasión fue rapidito, gracias a Rico, ¿verdad? Pero todavía vamos a tener más. Así que felicidades a todas las madres. Vamos a continuar con más de Ola El Salvador. Tips para bañar a un recién nacido. Prepara todo antes de comenzar. Ten todo lo que necesitas a la mano, como toalla, ropa, pañales y jabón. Suaves antes de empezar el baño. Esto te ayudará a mantener la atención del bebé en todo momento. Elige el lugar adecuado. Utiliza una pequeña bañera para bebés o un lavado limpio y seguro. Asegúrate de que el área esté cálida para evitar que el bebé se enfríe. Verifica la temperatura del agua. El agua debe estar tibia, alrededor de 37 grados centígrados. Usa tu codo o muñeca para comprobar la temperatura. Ya que la piel en esa zona es sensible. Lava las zonas clave. Presta atención a los pliegues del cuello, axilas, detrás de las orejas y entre los dedos de manos y pies. Asimismo, asegúrate de limpiar bien la zona del pañal. Sujeta al bebé de forma segura. Coloca una mano en el cuello y la cabeza del bebé para brindarle soporte y la otra en su cuerpo. Lava suavemente. Usa un paño suave y una esponja para lavar al bebé con un jabón neutro y especial para bebés. Evita que el jabón entre en los ojos o en la boca del bebé. No bañes al bebé demasiado seguido. Un baño cada dos o tres días es suficiente. Entre los baños puedes limpiar sus partes íntomas y la cara con un pañuelo húmedo. Seca con cuidado. Envuelve al bebé en una toalla suave y sécalo con suaves toques prestando especial atención a los pliegues de su piel. Y es que miren, Royal de Camerón Salinitas, cada detalle está pensado para hacer que mamá se siente especial. Desde siempre esas cómodas habitaciones con vista al mar hasta los cuatro restaurantes a la carta. Todo para consentirla como se merece. Esta es su oportunidad de hacer feliz a mamá en el mejor todo incluido. Puede reservar hasta hoy con un 50% de descuento para mamá. Haz de esas vacaciones un recuerdo inolvidable. Y reserve del 3 al 9 de mayo siempre en todos los puntos de venta. Metro Centro, San Miguel, Santa Ana, San Salvador y también en Centro Comercial Galerías. O también puede contactarlos al 2209-3000 o también a través de la página web que es www.decameron.com. ¿Quiere consentir a mamá? Pues hágalo hoy con un excelente descuento. Con eso nosotros vamos a continuar con más de este bonito día aquí en Hola. Ay, así es, Dani. Mira, con una gran sorpresota porque tenemos a esta mamá modelo, a Karen Martínez. Tenemos a esta mamá que vamos a hacer body painting. Miren qué divino, nosotros ya empezamos aquí y nuestra artista de esta mañana es Catherine Saavedra. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, agradecida de estar aquí con ustedes esta mañana y vamos a hacerle un pequeño diseño a la mamita. Está esperando un niño. Está esperando un niño y miren qué bonito, ahorita vamos empezando. ¿Qué vamos a hacer para imaginarnos nosotros un poquito? Es un pequeño cartelito, un banner que dice Bebé en Camino. Ella está próxima a tener a su bebecito y unos pequeños zapatitos de bebé. Ay, ¿cómo se llama su bebé, Karen? Lucas Sebastián. Lucas, Lucas Sebastián. Así que vamos a ver este body painting. ¿A las cuántas semanas se recomienda poder realizarlo? Recomendable desde los ocho meses porque la pancita ya está grande y realmente quedan súper bonitos. Tenemos bastante espacio para poder trabajar. Sí, así se ve, miren, ahí va el proceso de las botitas y esta pintura que estamos utilizando es especial, ¿verdad? Sí, es especial, este es maquillaje especial para pintacaritas y body paint. Entonces es recomendable hacerlo con este tipo de maquillaje porque es seguro para la piel. Usted no va a tener ningún tipo de alergia ni nada y también tiene colores súper bonitos. Ah, miren, pero estos colores que ha escogido están súper bellos también, el diseño y todo. Está espectacular. Nos vamos a tomar muchas fotos, Karen. Oigan, nos vamos a tomar un montón de fotos para que las tengamos de recuerdo, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Cuéntenos en cuántas semanas está. Tengo 31 semanas de embarazo. Me siento muy emocionada. La verdad es que es un flujo de emociones. La llegada del bebé, saber que está bien y poder estar acá, compartir. Es un día muy especial e inolvidable. Yo le decía a Karen, ¿verdad? Que es tan bonito poder compartir con otras mamás porque a veces en nuestro entorno nos sucede que solo estamos nosotras embarazadas y nos sentimos como hasta cierto punto solas o que no nos entienden porque no hay nadie más pasando por lo mismo. Y también le decía, nosotros no somos empáticas como una mujer embarazada hasta que somos o hasta que estamos embarazadas, nos volvemos empáticas con la otra persona. Sí, eso es cierto porque en el embarazo pasamos por una montaña rusa de emociones. Hay días en los que sentimos súper contentas, hay días que estamos, algo nos molesta, otros días que lloramos. Y creo que es donde más necesitamos el apoyo de nuestra familia para sentirnos amadas porque estamos dándole vida a un nuevo ser. Karen, ¿y este es su primer bebé? No, este es el segundo. Yo tengo un niño de ocho años. ¡Ay, qué emoción! Y ahorita viene ya el segundo bebecito en camino. Ya, el hermanito. Miren, ahí está, bebé en camino. Por favor, se tiene que tomar fotos también con toda la familia. Katherine, ¿qué es el diseño más loco que le han pedido, que realice? Hasta el momento quizás es un unicornio. Podría ser que sale como de lo común porque normalmente son cositas asociadas a los baby showers. Entonces, unicornio fue lo que más, pero viste en internet gente que pide diseños de anime, de películas que le gustan como de Star Wars. De hecho, me gustaría que me llegara un cliente con una idea así porque es retadora y única. Normalmente son los papás los que dicen, ay, acepte esto, acepte lo otro. Porque ellos son los que son más así, ¿verdad? Somos dados a ese tipo de películas. Sí. Bebé en camino. Lucas. Lucas, ¿verdad? Lucas viene en camino. Miren qué hermoso. ¿Cómo podemos hacer Katherine para contactarla? Para que pueda llegar, para que podamos hacer una sesión de fotos, para que nos ayude a hacer el podcast. Pueden contactarme al 7648-0319 o también buscarme en Facebook, Instagram o TikTok como Karol. Y se puede hacer cualquier diseño. Si tenemos uno en mente, lo podemos realizar. Sí. De hecho, yo quisiera que me lleguen diseños bonitos, o sea, retadores. Todos los diseños son lindos, pero sí me gustan esos que las personas lo adaptan a sí mismas. Es decir, podemos encontrar en internet ideas, pero no es lo mismo lo que le gusta a usted, lo que le gusta a otra persona, para que usted tenga una película, una canción que le traiga algún recuerdo bonito, o en el que se haya basado para escoger el nombre de su hijo o de su hija. Ay, qué bonito. Mira, aquí queda una opción más y hasta en Baby Shower, ¿verdad? Sí. Usted puede ir. Revelación de género. Revelación de género, un montón de cosas. Usted puede contactar a Katherine para que pueda llegar y pueda cotizar a través del teléfono que está apareciendo en pantalla, 7-6-4-8-0-3-19. Así que vamos a dejarla ahí terminando a Katherine, nuestra artista de esta mañana, y por supuesto a nuestra modelo Karen. Muchísimas gracias, Katherine. Nosotros así vamos a continuar con más de hoy. Y los aromas, espuma y suavidad de jabón Benza despiertan tus sentidos. Inicia el día con jabón Benza y tu actitud Benza todo lo que venga. Continuamos con más. Bueno, vamos a continuar con más aquí en Ole El Salvador. Estamos listos para nuestra siguiente dinámica. Y es que en esta ocasión, miren, se va a necesitar bastante habilidad. Más que todo para las mamis que ya tienen niños se les va a resultar un poquito más fácil. Miren, aquí estoy con los ganchitos todavía. Vamos a poner el pañal a las vejigas como si fuera un bebé. Pero miren, ahora nuestras amigas embarazadas tienen los ojos vendados. Así que ya está conmigo aquí Rocío, Sonia, Roxana. Veamos aquí también Nicole y Sinia que nos acompañan esta mañana para poder llevar a cabo la dinámica. Miren, yo nunca he puesto un pañal, pero espero yo que no sea tan complicado. Así que aquí tienen los ganchitos, les voy a mostrar a ellas que todavía no se los había dado. Y ustedes tienen que poner aquí, cuidado porque están abiertos los ganchitos, ¿ok? Ya tienen ahí el pañal, ya tienen ahí la vejiga y ya tienen ahí los ganchitos. Así que empecemos ya. No tienen que hacerlo ni muy rápido, ni la primera, más bien el que lo hagan mejor y no se le reviente el globito, ¿verdad? Cuidado porque ahí están los ganchitos, así que tengan cuidado, primero agarren los ganchitos, sepan dónde están antes de que algo sucede, ¿verdad? ¡Ay no! ¡Suerte a todas! Yo siento que esto me pone un poco nerviosa porque yo no sé cómo se pone un pañal. Pero ustedes me imagino que ya habrán practicado un poco, ¿verdad? De cómo se pone o sabrán más que ahora, ¿verdad? Con los desechables pues uno se acomoda, pero espero yo que con esto sí salgue frutos, cuidadito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso medio puñoncito y la vejiga, adiós, salud, lulú. Y aquí vamos a sacar dos ganadoras, les cuento. Así que vamos a ver quién lo hace. Cuando ya hayan terminado, por favor, me dicen ya. Me pedo un gritito para sacarla y ya tener la vejiguita lista, ¿verdad? Ya con su pañalito bien hechito. Ya, va, va. Ahí quédese, ahí quédese. Sonia ya lo tiene. Así que vamos a ver. Y también Rocío, vaya. Las otras continúen. Vamos a ver producción. Sonia ya tiene su pañalito, ¿está bien así? ¿Están bien a los de ellas dos? Me dicen si ellas serían las dos ganadoras y las otras continúen porque si no están bien, pues entonces nosotros vamos a sacar. Bueno, tienen que terminar las otras. Vamos a ver cómo terminen. Terminen de ponerlas, traten de terminar. Ya también por allá, Sinia, lo hizo. Nos hacen falta solamente dos de ustedes. Ahí quédense quietitas, ¿verdad? Para que no se vaya a reventar. Ahí está. Vamos a ver. Ya casi lo están terminando. Tranquilas, tranquila. Recuerden que también era quien lo hiciera bien, ¿verdad? Eso era lo importante, ¿verdad? Que quien lo hiciera mejor, que de verdad se viera como que eso estaba hechichito. Así que vamos a ver. Mire, estás practicando porque ahorita es un globo, pero después va a ser el bebé. ¿Y qué guarda ahí el pañal? Ya sabemos, ¿verdad? Así que esperamos de que haya estado bien puestecito. Vamos a ver, vamos a ver. Ya casi finalizamos. Tranquilícese, tranquilícese que ahorita este globo no llora. Solo se arrebenta. Así que tranquila, tranquila. Ya casi, ya casi. Falta una persona, nada más. Tranquila, tranquila, tranquila. Ya casi lo vamos a terminar. Vamos, vamos, usted ya casi lo termina. ¿Será que le tocó un bebé muy gordito? Una vejiga muy gordita. Vamos viendo ahí. Es que mire, con los ojos cerrados se vuelve más complicado, ¿verdad? Uno sabe, ay, tranquila, ahí está a salvo su bebé, su bebé globo. Vamos viendo. Ay, mire, es que ya casi, ya casi. Vamos, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manitas arriba. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Hasta ahí llegamos. Vaya, perfecto. Pueden quitarse, ¿verdad? La bendecita de la carita. Y vamos a ver cómo quedaron esos globitos, mire. Ay, Dios mío. Yo no juzgo, porque yo, niña, desde la primera hubiera reventado. Así que vamos a ver primero el de Rocío. Vamos a ver. Mire, pues sí cubre lo necesario. Si se sale por los laditos, no sé mucho, ¿verdad?, de pañal, como le digo, ¿verdad? Pero por lo menos el globo está forrado, ¿verdad? El bebé está forrado. Así que ahí ustedes juzgarán. Yo no sé mucho, así que ahí está el primer globito. Este es el de Rocío. Así que vamos a pasar con el de Sonia, que ella me decía, yo nunca he puesto porque también soy mamá primeriza. Así que así está el de Sonia con algunos agujeros. ¡Uy! Ahí va la pierna. Ah, espere, aquí va la pierna. Ah, va, va, va. Aunque aquí también una pierna es algo gordita, pero ahí está la pierna y la otra mini pierna, pero así está. Mira, se vale, porque yo, como les digo, ya lo hubiera reventado. Vamos a ver el de Roxana. Roxana, aquí está. Pues mira, aquí yo lo veo bien. Este bebé como un pañalito bonito, ¿ve? Tiene las piernitas. No, aquí está la pierna. Ah, no. ¿Y la otra pierna? ¿Dónde? No, no está, mire. No está. Bueno, una pierna. Aquí las dos caben, no se preocupen. Ay, no, niña, qué difícil. Vaya, aquí tenemos el de Nicole. Nicole, no lo sé, mire. Está chulón, pero aquí estaba, sí, mire. Aquí hay una pierna y la otra, aquí. Bueno, casi, casi se logra, Nicole. Vamos a ver el siguiente. Aquí está este, mire. Este es como, no sé, es una nueva para la semana de la moda, mire. Es para el bebé. Aquí tiene un cuadro, aquí una pierna, aquí otra pierna. No sé qué dice producción, cuál le parece mejor. Porque este, mire, si yo lo levanto, le queda bailando. Entonces, ¿cuál será? ¿Cuál piensa usted que es mejor? A ver, aquí me dicen que la ganadora es... Vaya, me dicen que sería Rocío, ciertamente. No, Sonia. Sonia es la primera ganadora y Rocío sería la segunda ganadora. Muy bien. Sonia, usted como es la primera ganadora, puede elegir. Entre un coche o una sillita para darle de comer a su bebecito. Así que usted elige, coche o sillita, el que a usted más le guste. Un cochecito. Perfecto, pues, Rocío, usted también se lleva una sillita para el bebé. Ya tenían coche o sillita. No, ¿verdad? Ay, bendito Dios. Entonces, ya tienen ustedes felicidades. Y, bueno, ya casi, mire, listas para poder recibir al bebé. Y no se preocupen porque venimos con más dinámicas porque aquí todas nos vamos a ir con las manitas llenas. Así que muchísimas felicidades. Y, bueno, con esto nosotros vamos a continuar con más aquí en Huelo El Salvador. ¡Felicidades! Del cochecito. Así. Y, mamá, celebremos tu amor y estilo. Cada detalle de ti es único como Remington. Visualizadora de cerámica avanzada con microacondicionadores, con aceite de almendras que deja el cabello de mamá más suave, con más brío y sin frizz. Esta la puede encontrar en distribuidores autorizados. Remington celebra tu estilo. Y les dijimos que estuvieran pendientes de Huelo El Salvador porque tenemos más premios para todas las mamitas que nos están viendo. Y, miren, me dicen de que vamos a regalar también de estos productos que tenemos acá en pantalla. Gracias a Remington. Miren, tenemos por acá esta alizadora, ¿verdad? Esta wet to straight que seca y aliza en un solo paso. Y está por acá también la secadora, esta de Shine Therapy con aguacate con macadamia. Para que también se la puedan ganar. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? Escríbanos en WhatsApp al 7893-7749. ¿Qué nos tiene que decir mamá? A ver, que nos digan las mamás qué peinado se harían con Remington en este día tan especial. A ver, a través de nuestro WhatsApp 7893-7749. Ustedes me dicen, yo con Remington, por ejemplo, la respuesta, yo con Remington me daría unas ondas así, baby, para lucir espectacular en el Día de las Madres. O puede ser, yo me haría un pistoleado para afuera, que se vea así muy icónico como tal artista. Yo no sé, usted se inventa cómo lo quiere poner, pero nos tiene que decir qué peinado se haría usted gracias a Remington. Y luego nosotros le vamos a decir, ¿verdad? ¿Cuál premio se lleva? A ver, a la primerita que nos caiga por ahí va a poder escoger qué quiere, si la secadora o la plancha. Y a la segunda, pues ahí nos dice también qué peinado se haría. A través de nuestro WhatsApp, recuerde, 7893-7749. Vamos a ver, ¿qué dice por aquí? Dice, yo con Remington me haría un pistoleado. Ay, pero a ver, me parece como Pamela, dice, qué linda, me encanta. Sí, mire, hoy ocupamos Remington, ve, un pistoleado. Tiene toda la razón, amiga, y le va a quedar todavía mucho más bonito. Entonces, creo que como dice pistoleado, se lleva la secadora, ¿verdad? Porque dijo que se haría un pistoleado. Sí, ¿verdad? Ok, amiga, colóquenos su nombre completo, por favor, ahí abajito. Y mire, se lleva su secadora, esta pistola que tiene aguacate con macadamia. Y dice que tiene 90% más iones para dejar el cabello con brío y mayor protección. Le va a quedar precioso el cabello. Y bueno, tenemos por acá también la plancha, esta es la que nos queda de cabello, miren. Y nos tienen que decir qué peinado se harían con la plancha de cabello, gracias a Remington. Con la plancha se pueden hacer ondas, pueden plancharse, dejárselo liso, así protegido también. Pueden incluso hacerse las colas, incluso, que están de moda hoy, muy altas, pero con el cabello planchadito. Pero dice, yo quiero la plancha para mi mami, dice, para hacerle un lindo alisado. Dice, sí, se vale, ¿verdad? Porque la mamá es muy coqueta, dice, me encanta. ¿Se lo valemos? Sí. Ok, le damos ahí a la plancha, miren qué fácil de ganar aquí en Ola El Salvador. Solo colóquenos su nombre completo, mi amiga, para poder venir a recoger los premios más tarde acá al edificio bicentenario de Ola El Salvador. Los premios que hemos dado los pueden venir a recoger hoy mismo, sí. Sí, sí se pueden venir a recoger hoy mismo los premios. Hoy, ah, bueno, tienen hasta el mediodía, si quieren venir ya, 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 puede venir, se les queda dos horas tenemos. Ok, si usted quiere venirse ya, no hay tráfico, así que puede aprovechar si quiere los premios. Si no viene antes de las 12 del mediodía, pues tendrá que venir hasta el día lunes. Oigan, para todos los premios que hemos dado aquí en Ola El Salvador. Y quién dijo miedo, ustedes decían, y no va a dar la PAME, esta preidora de aire. Oigan, cómo no, la vamos a dar, pero es un premio gordo, como dicen, así que pendientes más adelante, porque claro, una mamita se va a poder llevar su preidora de aire también, esta Black & Decker. Vamos a continuar con más de Ola El Salvador. Tips para tener un embarazo saludable. Tienes que consultar al médico regularmente. Asistir a todas las visitas prenatales para asegurarte de que el embarazo progresa adecuadamente. Y para obtener asesoramiento profesional. Mantén una dieta equilibrada. Consume una variedad de alimentos ricos en nutrientes esenciales, como frutas, verduras, proteínas, magras, lácteos y granos enteros. Evita alimentos pocos saludables y altos en azúcar. Toma vitamina prenatal. Estas contienen nutrientes claves como ácido fólico, hierro y calcio que son importantes para el desarrollo del bebé. Hidratación. Bebe suficiente agua a lo largo del día para mantenerte hidratada y ayudar a prevenir problemas como infecciones urinarias y estreñimiento. Realiza ejercicio moderado. El ejercicio regular puede mejorar tu salud y ayudarte a prepararte para el parto. Procura realizar actividades más seguras para ti. Controla el estrés. Encuentra maneras de relajarte y manejar el estrés, ya sea a través de técnicas de relajación, meditación o actividades que disfrutes. Descansa lo suficiente. Escucha tu cuerpo y asegúrate de dormir lo suficiente. Puedes necesitar dormir más de lo habitual durante el embarazo. Evita el esfuerzo físico extremo. Evita levantar objetos pesados o realizar actividades extenuantes. Y le invitamos a encontrar Agua Las Perlitas en su supermercado más cercano, únicamente con tres certificaciones internacionales de calidad. Agua Las Perlitas, llénate de vida en cada gota. Miren diferentes presentaciones para ver cuál le rinde mejor a usted en su día a día. Con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en El El Salvador. Tenemos una dinámica muy bella, así que vamos con ella. Así es, Dani. Tenemos otra dinámica, otra actividad para que las mamis se puedan desestresar un poco. Y por supuesto, decorar un mameluco. Para eso tenemos a Delmi García. Ella es especialista en arte, en mamelucos, facilitadora de manualidades. Delmi, bienvenida. Bueno, tía, es un gusto estar aquí como Academia CIR compartiendo con cada una de las mamitas. Esperamos que lo disfruten su taller. Felicidades a todas. Felicidades, su día. Vamos a dar inicio ahorita a lo que es pintura en tela. Como Academia CIR tenemos una gama también de talleres. Ahorita vamos con pintura en tela en mameluco. Tenemos lo que es resina, falso arbitral, repujado, elaboración de velas. Tenemos sorbete artesanal, una gama de talleres. ¡Súper! Tienen un montón de talleres. Tenemos un montón de talleres. Si gustas, vamos a ir iniciando. Vamos a ir pintando el color que ustedes gusten. Vamos a ir abriendo los botecitos. ¿Los vamos a ir abriendo todos? Los vamos a ir abriendo los colores que nosotros vamos utilizando. Sí. Vamos a ir poniendo un poquito acostadito lo que es el pincel para ir avanzando. ¿Y estos dibujos así ya los entrarán ustedes? Para que ellas tallan nada más coloreando. En este momento sí, ¿verdad? Nosotros ya los traemos ya plasmados en lo que es el mameluco. Ciertamente, cuando ya es un taller ya más con un tiempo, entonces vamos desde cero. Iniciando cómo se prepara lo que son los materiales, conocimiento de los materiales. Esta es pintura en tela. Esta pintura no se cae, especialmente para tela. No es pintura acrílica. Esta la puede nadar y no hay ningún problema. Ok. Miren que ahí vemos diferentes diseños. Vemos caracol, jirafa, gusanitos, gatitos. Tendocatitos. Lunas, estrellas, entre otros. Y aquí va a la creatividad de la mamá. La creatividad de cada quien. Sí. Miren, así vamos viendo. ¿Y estos talleres se pueden impartir a partir de qué edad? Específicamente hay unos talleres en los que sí pueden contar con niños, por ejemplo, en pintura en tela. A partir de los 10 años ya contamos con talleres para niños también. También lo que es resina, dependiendo de la técnica, ¿verdad? Exacto, porque hay ciertas técnicas que tenemos precaución para que los niños no se nos puedan quemar. Pero, por ejemplo, elaboración de velas. Y para los adultos, porque escuché que tenían un montón de telapelas, sorbete artesanal. Sorbete artesanal. Eso sí nos podemos inscribir. Sí, claro. Para eso no hay límite de edad para poder inscribirse. Estamos en el Centro Comercial Loma Linda, local 19D. Estamos de martes a sábado, de 8 a 5. ¿Y las redes sociales? Estamos en Facebook y en Instagram como Academia Cid. Mira, y esto les ayuda un montón a las mamás para botar el estrés. Para el estrés, sí. Es un momento de relajación. Es un momento de relajación para ellas. Además, es algo lindo porque saben que al final eso les va a servir. Sí. Y cuando vean a su bebito adentro de ese mameluco. La emoción de que yo lo pinté. Sí, claro. Cuando sientan esa emoción de ya verlo ahí con el mameluco puesto, van a decir, esto yo lo hice con mucho cariño. Y ahí vamos viendo, miren, y algo que estoy verificando aquí es el color de las pinturas, que algunas son como neón. Algunas son colores neones y algunas son básicas. Eso estamos viendo, miren, está súper bonito. Me encanta que esa jirafa sea morada. Sí. Porque es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. A ver, ahí está el rosadito. Yo me he hecho súper fan del rosado ahora. Miren, está súper bonito. Este, de verdad que yo siento que es uno de los talleres que vale la pena que las mamás puedan realizar. Sí. Aparte que es bien entretenido, es bien relajante. Y ustedes pueden llegar a Big Big Showers, pueden llegar a diferentes eventos. Estamos con diferentes eventos también para empresas privadas. Tenemos los que son los talleres cerrados. Por ejemplo, estamos siguiendo a ciertos talleres con diferentes empresas. Ayer por la mañana tuvimos un taller privado. Gracias a Dios, toda esta semana ha estado bastante, con mucho trabajo. Entonces, ahí vamos. Estamos en las redes y ahí aparecen los números de teléfono que nos pueden contactar también. Vaya, ya escucharon por si quieren hacer un Big Big Showers y si quieren hacer alguna actividad también. Algo diferente. Pueden contactar aquí a Delmi. Algo diferente, por supuesto. Algo totalmente diferente. Yo he visto que también, bueno, me imagino que esos talleres o cuando hacen Big Big Showers o eventos, las personas dibujan. Yo vi uno que ellos estaban haciendo, estaban dibujando. Sí, hay dos. Cuando es pintura en Canva, hay dos técnicas. Una que se le llama con boceto, que es prácticamente que uno dibuja. Y la otra que ya es sin boceto, que ya nos vamos directamente con la pintura. Ok, muy bien. Ahí vamos viendo esta creatividad. Ay, a mí me encanta, se ve tan bonito todo. Aquí hay un gatito celeste. Aquí hay otro gatito gris, uno rosadito. El gusanito también, que vemos que le están pintando diferentes colores. Diferentes colores. Sí, súper lindo, bien bonito. Y hay un dinosaurio, allá, por allá, al fondo. Y ahí hay otro caracolito. Miren, de verdad, que esto creo yo que, a todas las mamás las veo bien concentradas. Sí, yo veo que se están divirtiendo un montón, que se están relajando. ¿Ya alguna de ustedes lo había hecho antes? No. Dicen que no, ninguna, que es la primera vez que lo estaban haciendo. Y se siente bien rico, ¿verdad? De estar pintando. Probablemente nosotros no teníamos o no hacíamos el tiempo para poder hacerlo. Yo creo que esta es una buena manera de botar el estrés. Y nunca olvidarnos, ¿verdad? De nuestros hijos, porque no se puede, sino que amarlos un poquito más. Estas son actividades que nos hacen reforzar un poquito más, siento yo, el vínculo. Son experiencias muy bonitas, como mamá se lo digo. Son experiencias muy lindas que uno tiene con sus hijos. Y qué bueno que hay de aprovecharlo, ¿verdad? Cuando hay la oportunidad. Bien, hagamos la invitación para que puedan contactarla, para que se animen, para que puedan disfrutar de estos talleres. Como Academia CID, le hacemos una atenta invitación. Estamos en Facebook, en Instagram como Academia CID. Estamos en el Centro Comercial Loma Linda, local 19D. Ahí aparecen los números en pantalla. Y estamos con diversas técnicas. Será un gusto poder atenderles. Hay un montón de talleres, ustedes ya saben. Hay un montón de talleres que pueden anotar. Está este, pero hay otros más. Así que, si ustedes quieren más información, ahí en pantalla están apareciendo todos los contactos para que ustedes puedan anotarlos. Delmi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Vamos a dejar aquí a las mamis pintando. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con más. Por supuesto, y es que tú, mujer Mirasol, que buscas darle lo mejor a tu familia y preparas todo con amor, recuerda que de generación en generación, la clave siempre ha estado con Mirasol, cocinando deliciosas recetas tradicionales con el mejor sabor. Qué rico recordar, en este momento, unos ricos frijoles volteados también de mamá. Soy la Mirasol que cocina con tradición. Ahí lo tienen. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Muy bien, continuamos con más de Hola El Salvador. Y miren, estamos muy emocionados porque este día vamos a iniciar una nueva sección y vamos a hablar un poquito acerca de la cultura de los seguros y por qué es tan importante que cada uno de nosotros estemos asegurados. Y para eso damos la bienvenida a nuestros amigos de ASE, Compañía de Seguros, y también a la sección de El Seguro a su lado. Carlos, bienvenido. ¿Cómo está? Qué gusto que nos pueda acompañar. Gracias por el espacio. Estamos bien contentos y emocionados de poder tener ese espacio para comentarle al público en general la bondad de estar asegurado. Todos los beneficios y lo positivo de tener esa seguridad en los momentos que más lo necesitan. Así que gracias por el espacio. Por supuesto, y es que no hay nada mejor que tener las razones por las que un seguro nos va a ayudar a vivir tranquilos. Y no solamente nosotros, sino que a toda nuestra familia. Para los amigos que no lo conocen, Carlos, ¿por qué no nos cuenta un poquito de por qué debemos de pensar en ASE al momento de elegir nuestros seguros? Sí, con gusto. La verdad que en ASE somos la primera aseguradora regional y nosotros estamos en toda la región centroamericana. Y eso es un gran beneficio porque tenemos una misma plataforma de servicio, ya sea que si usted se traslada a Guatemala, a Honduras o a cualquier país de Centroamérica, va a tener la seguridad de que va a estar atendido y va a estar respaldado por el león a su lado. Una misma aseguradora con la misma plataforma de servicio que constantemente está innovando en su beneficio y en su servicio para el bien de los asegurados. Así que ese es un gran beneficio y es una gran razón por qué estar asegurados con nosotros. Definitivamente. Hay muchas personas que tal vez nos están viendo y se están preguntando cuáles podrían ser esas razones por las que un seguro nos puede ayudar a vivir más tranquilos. Realmente no sabemos cuándo vamos a necesitar un seguro y es importante, es mejor tenerlo y no necesitarlo a de repente necesitarlo y no tenerlo. Ese es un mensaje importante porque el contar con un seguro nos da la tranquilidad que cuando nos suceda una situación, pues tengamos el respaldo adecuado en el momento adecuado. Sobre todo, quizás uno de los beneficios más importantes es la parte de controlar los gastos previstos. Sabemos que, por ejemplo, si en el seguro de autos usted tiene una colisión bastante fuerte, el tiempo y el presupuesto que invertiría en reparar su vehículo sin seguro es exponencialmente mayor que lo que invertiría, pues contando con un respaldo en seguro de automotores de ASA. Ese es como un ejemplo bien concreto y creo que es el primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? El tener controlado los gastos previstos. Sí, definitivamente yo creo que eso es uno de los más importantes porque usted como lo mencionó, a veces no contamos con el dinero. Si tenemos algún accidente, no solamente tenemos que hacernos cargo del carro de la otra persona si nosotros fuimos responsables, sino que también tenemos que hacernos cargo de nuestro vehículo. Entonces decimos, no tengo ni para el mío, tengo que reparar el otro y es mejor definitivamente estar asegurado. Correcto. Y el tiempo que se invierte también porque la logística, la asesoría, etcétera, versus el tiempo que se toma ya contando con la asesoría adecuada. Ahora, yo creo que tal vez otro de los beneficios que podríamos mencionar y que vale la pena, otra de las razones, es como que nos ayuda a cuidar o nos brinda esa seguridad para la familia y también para el patrimonio. Sí, totalmente. Sabemos que nuestra familia es lo más importante. Igualmente, el patrimonio nos ayuda, ¿verdad? Está totalmente ligado con el bienestar familiar. El seguro brinda este beneficio de cuidar a las personas que, digamos, más importantes en nuestra vida e igualmente todo lo que nos ha costado crear un patrimonio. Entonces, como el auto, la casa, etcétera. Eso es como un beneficio también, la seguridad para familiares y patrimonio. Otro beneficio es la parte de tener una asesoría adecuada en los momentos que más se necesita. De repente, a veces se escucha que todos los seguros son iguales. Es un comentario o un mito que se escucha, pero realmente no. Porque cada uno de los seguros tiene coberturas diferentes. Puede ser el mismo seguro de auto, pero la cobertura, los beneficios son bien diferentes. Entonces, con el seguro de ASA, el seguro de auto de ASA no solamente tiene, digamos, beneficios para su vehículo, sino que también tiene beneficios para el hogar. Entonces, hay personas que eso mucho no lo saben. Entonces, cada uno de los seguros es diferente y el contar con ese respaldo, esa asesoría, pues marca la diferencia. Ok, perfecto. Y sabemos que definitivamente es importante estar asegurado. Y con ASA, que es la primera aseguradora con presencia en toda la región centroamericana. ¿Nos podría decir qué significa eso para los asegurados en este caso? Sí, significa seguridad. La tranquilidad de que, independientemente del país de Centroamérica que usted visite, está asegurada con una misma plataforma de servicio, con la misma pasión por cuidar a nuestros clientes, por dar a nuestros asegurados y por el mismo respaldo. Entonces, eso nos da también un valor diferenciador bien importante y, sobre todo, como les mencionaba, en constante innovación. O sea, que si vamos a Guatemala y llevamos nuestro carrito, no me voy a preocupar porque está asegurado en Guatemala también. Correcto, correcto. Y va a tener la misma plataforma de servicio. El León va a estar a su lado para protegerlo. Buenísimo. ¿Y cómo se puede contactar ese servicio, Carlos? Nos pueden escribir al 2133-9600, lo repito, al WhatsApp 2133-9600. Nos escriben cualquier duda, cualquier cotización que desee, cualquier asesoría. E, igualmente, se lo pueden solicitar la cotización de su seguro al corredor de seguro de su confianza. Entonces, a quienes le mandamos también un gran seguro. Perfecto, buenísimo. Carlos, ¿algún mensaje final que quiera decirles a todos nuestros televidentes de la importancia del seguro? El contar con un seguro es vital para controlar los gastos imprevistos, para darnos la tranquilidad y la certeza de que, ante cualquier imprevisto, vamos a tener expertos asesorándonos, apoyándonos. Y eso marca la diferencia, ¿verdad? Sobre todo para cuidar a las personas que, digamos, son más importantes para nosotros, nuestros familiares y también para nosotros. Definitivamente. Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder platicar con usted y que nos vaya asesorando y que note todas esas razones importantes por las cuales nosotros debemos estar asegurados. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias por el espacio. Gracias. Nosotros así vamos a continuar con más de Ola. Y vive la experiencia real en Pollos Real, con el paquete familiar que incluye un pollo rostizado, papas con lochas, escabeche familiar, chile jalapeño y cuatro panes por solo 15 dólares con 95. Y agrégale por solo 1.99 una orden de pan con ajo y un póster tres leches. ¡Qué delicioso! Lo puede pedir también a domicilio al 2250-9999. Siempre caliente y a tiempo. Recuerda que también ya abrieron en Santa Ana, ellos están en la carretera Panamericana, en el local 32, las Ramblas Santa Ana. Los están esperando en Pollos Real. Así que ahí tienen la información y bueno, pueden ir a consentir a Mamita. Y ya que hablamos de Mamita, aquí también estamos consintiendo a muchas, miren, con diferentes dinámicas para que se ganen muchos premios. Y Ana y Dani están listas con esta dinámica que yo sé que muchos se van a divertir. ¡Ay, sí, miren! Ya estamos aquí hechas colitas para poder participar. Hoy tenemos esa dinámica muy bonita que es ponle el chupete al bebé. Aquí sí es más que todo de suerte, fíjense, porque están con los ojos vendaditos aquí. No ven absolutamente nada las mamis y ya tienen en sus manos el chupetito para poderlo llevar justamente al bebé. Ana se encuentra en la pizarrita. Aquí estoy yo. Ana es una niña, una niña, es una niña la que tenés ahí, mira, la Fabi. Tengo a la Fabi para que le pongan el chupete. ¿Qué se van a llevar? ¡Un coche! ¡Qué emoción! ¡Efuércense, fuércense! Ese va a ser nuestro regalo, un cochecito. Así que vamos con la primera entonces. No le vayan a soplar porque si no... Estefani Llanes, vamos. Oigan, en tres, dos, uno, vamos. Vamos, yo la llevo. Aquí la van a guiar. Ahí está. Extiende la manita. Ahí está. Ahí está, toque. Solo tiene un intento. Solo uno, solo uno. Vamos a ver ahí, Estefani está viendo. Vaya, Vani. ¿Dónde está Arada? Mira que ese truco yo no me lo podía. Vaya, vamos viendo. Lo que su instinto de mamá le diga. Lo que su instinto de mamá le diga, Estefani. O sea, cabal en medio lo dejo. Ajá, vamos a ver. ¿Ahí lo vamos a dejar o lo quitamos? Le vamos a quitar la venda. Ahí lo dejas. No, 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 todavía no. No lo se lo vamos a quitar, vaya, pues no. Venga, se quita. Lo vamos a poner de este ladito. Aquí se va a ponerse bien de acá. Estefani, ya pasó. Ya pasó. Vamos con la siguiente. Vaya, vamos con Karen. Venga, Karen, aquí la llevo. Confíe plenamente en mí. Vaya, ahí está la pizarrita. Ahí está, para que usted vaya viendo. Veamos. Si usted siente un chupete y usted siente que ahí va, lo pone encima. Yo no me ponía ese truco. ¿Cuál? Es el que ellas están haciendo. Ok, ya tenemos a Karen. Muy bien, Karen. Recuerde que si usted quiere ponerle el chupete, porque le decía, si vos sentís que ahí está donde ya lo pusieron, pues ahí lo pone. Ajá, cabal. Hay elección. Vamos ahora con Mariana. Venga, Mariana. Estefani y Karen. Vamos con la tercera. Vamos con Mariana. Vaya, Mariana. Extienda su manita un poquitito. Pero para que toque la pizarrita. Para que usted toque la pizarrita. Ahí está. Vale. Ahora usted colóquelo. Donde usted crea que es. Ok, perfecto. Mariana, nuestra tercera participante. ¡Woo! Ay, no. Será el instinto que lleva todas al instinto. No voy a decir cómo vamos. No voy a decir. Porque todas nos vamos a quitar la venda al mismo tiempo. Vaya, Nicole. Es su turno. Aquí la llevo yo. Aquí vamos pasito. Pasito, ya vamos llegando al baby para que usted pueda extender un poquitito. a la mano. ¿Podemos decir que ese baby está llorando o no? Ahí está. Ahí está la pizarra. Acá. Ahí para que usted la vea. Hoy colóquelo. donde usted crea que pueda hacer que esté. Vamos viendo. Ay, no, Ana. Me pongo nerviosa con todas las participantes. Yo también. Sí, ¿verdad? No es que no puedes decir nada. No puedes decir nada. No puedes ayudarles ni nada. Vaya, Nicole. ¿Dónde va ese chupete? Ok, muy bien. Ahí está, Nicole. Venga, aquí la llevamos. Aquí la vamos a agarrar. Venga, se venga. Sí. Y vamos ya con la siguiente, con Katherine. Es el turno de Katherine. Ya vamos, Katherine. Ya la vamos a guiar. Equipito para atrás. Ahí, ahí está, Nicole. Vaya, Katherine. Por un cochecito. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Vaya, ahora sí, Katherine. Denos solo una manita para que pueda sentir la pizarrita. Ahí está la pizarra. Y ahí usted, ¿dónde? ¿Dónde lo puede poner? Va a encontrar varios, pero usted puede ponerlo donde usted le dé la gana, donde usted sienta que va. Ay, no. Nadie está diciendo nada. Todos estamos aquí entre mí. Ay, no, yo no puedo. Me hubiera puesto a mí un chupete porque yo no puedo. Quiero hablar. Bueno, que yo soy la jueza, pero producción me va a ayudar, oigan, porque... Bueno, producción nos avisa en qué momento todas las mamis se quitan. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Afuera venda, afuera venda. Miren lo que hicieron. Pero, ¿quién fue quién? Aquí no se sabe, ¿verdad? Estefany. Este. Lo vamos a ir quitando. Ah, ese no. Ah, no, ahí lo voy a dejar porque ya no se puede quitar. Ajá. Ok, este es el de Estefany. El de Karen. El de Karen fue este. El de abajo. Ajá, el que está como de ladito, el cachito así de ladito. No lo puso en medio, en medio, ve, pero está como de un lado. Ajá. Luego, el de Mariana fue este. Ajá. Lo puso un poquito arriba. Un poquito arriba. El de Nicole fue este. En el ojo. Ay, Nicole, ¿qué significa? Y el de Catherine fue este. Es justo, mire, justo en la boquita. Justo en medio. En medio, ve. Vaya producción, ¿quién va a ser la ganadora? Catherine. Felicidades, Catherine. Catherine, a ver, cuéntenos. ¿Usted ya tenía cochecito? No, todavía no. ¿Todavía no? Es un niño. ¡Ah! Qué bendición. Vaya, mire, aquí está. Para que se lo lleve. Practique, practique. Mentira, mire, qué bonito está. Muchísimas felicidades. Los últimos eran los primeros que cumplieron aquí, mire. Así que eso es totalmente suyo para que lo disfrute con su bebé. Y mire, qué pulso. Tiene buen instinto. Eso significa, eso es lo bueno. Muchísimas gracias para todas por participar, pero todavía tenemos más dinámicas súper bonitas. Con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en El Salvador en el Día de las Matas. Hay más regalos para todas las mamitas. Y vamos a darlos a través de nuestro WhatsApp, ¿saben? 7893-7749. Espero que se lo aprendan, ¿verdad? Y estén listas ahorita a escribir todas las mamitas. ¿Qué vamos a regalar? Mire, acá tengo muchos premios de diferentes marcas para que se las puedan ganar. O usted que quiera darle un regalo especial a mamá, también nos puede escribir. Solamente escriben eso al WhatsApp. Yo quiero un detalle especial para mi mamá, que la amo mucho en este día tan especial. Lo que usted quiera compartir, más su nombre completo. Y ahí yo voy a sacar por acá, ¿verdad? A ver qué se lleva de regalito. Así que vamos a empezar a través de nuestro WhatsApp. Solo díganos que se quiere ganar un regalo gracias a Hola El Salvador. Y dedicarle unas palabras especiales a mamita, también. O si hay una mamita por ahí que se quiera autoconsentir, también es bienvenida. Dice, yo quiero, a ver cómo dice por ahí, quiero un detalle para mí. Yo soy mamá, dice Michelle Paz. Gracias a Hola. Ok, Michelle, a ver qué se lleva Michelle. No olviden ponernos un nombre completo, así más fácil, para poderlos anotar. Tengo ya el primer papelito, a ver qué dice. Un balde de 25 dólares en restaurante de Faro del Lago. Miren qué rico. Hoy vimos un reportaje que hizo Julio Guevara en Noticiero Hechos en este lugar que se miraba delicioso. Para que vaya a disfrutar al lago de Coatepeque. Aquí se lo aparto. Mire, Michelle, vamos a ver quién más. Súper fácil poderse llevar estos premios. Ahí, Karina Michelle Paz. Felicidades, Karina. Ahí se lleva su regalito. Se vale de 25 dólares. Faro del Lago. Ok, ¿quién más? Dice, yo quiero ganar un premio para mamá. Un regalo gracias a Hola El Salvador. Ok, vamos a ver qué se lleva. Pónganos su nombre completo. Después de poner las palabras o decirnos qué quiere el regalo, ponga su nombre completo para saber a quién nos dirigimos, ¿verdad? Así que, a ver, lo saco ya antes que ponga el nombre o alguien que tenga ya el nombre completo. Ya, ok. A ver aquí, papelito, papelito. Aquí lo tengo. Se lleva un vale de 25 dólares en Linda Vista Garden. Qué rico, miren, aquí está. Qué bonito regalo también para ir a consentir a mamá. Felicidades. Ahí está el regalito. Felicidades. Pónganos nombre completo a los que nos están escribiendo por ahí. Nombre completo para poder tener el detalle, ¿verdad? Si no, no va a poder reclamar su premio. A ver, quiere un premio para mí, dice. Una mamá autoconsintiéndose. Consintiéndose, me encanta. ¿Cuál es su nombre, mamita? A ver. Ajá. Carlos, no es por tío, Mejía. Pero, ¿el premio es para él o para...? Ajá, es para mamá. Estamos celebrando Día de la Madre. Día de la Madre. Díganos mi mamita o mándenos la foto con mamá también. Díganos que la quiere ir a consentir. Dice, hola, quiero ganarme el regalo para mí. Yo soy mamá. Me encantan las mamitas así. Ángela Marianela Bonilla Torres. Muchísimas felicidades, Ángela. Aquí ya tengo el papelito. Y dice, un vale de 25 dólares en restaurante. Faro del lago también. Se va para el lago de Coatepeque. Aquí está, mire. Así que muchísimas felicidades. Todavía hay más premios más adelante. Así que pendientes. Miren, aquí todavía me quedan muchos papelitos para todas las mamitas que se quieran consentir en este día. Pendientes de Hola El Salvador. Vamos contigo, Ana, que también tienes más información. Gracias, Pame. Así es, tenemos más información. Y es que por tercer año consecutivo, MADE, Hola El Salvador y Canal 12, te recuerdan que el lugar es tarea de todos. Y por ello, premiaremos a tres familias que nos demuestran que todos sus integrantes conforman un equipo para cumplir con esa importante misión. ¿Qué debes hacer? Número uno, entrar a la fanpage de Facebook de Hola El Salvador. Buscar el post fijado de la promoción. Paso dos, responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo realizan las tareas del hogar todos los miembros de la familia? Y además, comparte una fotografía de los miembros de la familia realizando la tarea juntos. El paso tres debe chequear que usted debe etiquetar a MADE, Hola El Salvador y Canal 12. Y además, utilizar el hashtag, hoy y siempre el hogar es tarea de todos. Y el cuarto paso, súper importante, también es indicar la zona donde vives. La zona central, si está en zona occidental y zona oriental. Recuerde que el sorteo se va a llevar a cabo aquí en Hola El Salvador el 30 de mayo. Además, queremos compartirles a todos ustedes estos consejos para colaborar con las tareas del hogar, ya que esto tiene múltiples beneficios a nivel individual y familiar. Por ejemplo, prepara para la vida independiente. Saben que aprender a realizar todas estas tareas del hogar desde jóvenes, prepara a los miembros de la familia para una vida independiente. Y además, les brinda habilidades que serán útiles a lo largo de su vida adulta. Así que, por favor, no deje de participar en esta dinámica. Sigue correctamente los pasos porque usted podría ser uno de nuestros tres ganadores. Con esto nosotros vamos a seguir con más. Las tecnologías de Mave están pensadas para ti, haciendo más fácil y rápidas las tareas del hogar. Mave presenta. Otra vez usaron el horno y no lo limpiaron. Y tan fácil que es. Es tan fácil como limpiar un vidrio. Esto es por el Easy Clean Pro. Además, este horno tiene un gran espacio para cocinar todos los platillos que queramos. Huele delicioso. Además, con la tecnología Ultimate. Siempre quedará en su punto. Con Mave disfrutamos como somos. Las tecnologías de Mave están pensadas para ti, haciendo más fácil y rápidas las tareas del hogar. Mave presentó. Y usted puede decir que sí a descubrir la belleza natural de la playa de los Cóbanos. Desde una perspectiva única. En el todo incluido de Royal de Camero en Salinitas. Usted puede disfrutar de actividades como kayak, fútbol de playa y por la noche emocionantes shows en vivo con bailarines internacionales. También usted puede degustar de una amplia variedad de sabores en todos los restaurantes buffet. Donde va a encontrar platos locales e internacionales. O si también usted prefiere una experiencia más exclusiva, puede disfrutar de la cena en uno de esos restaurantes de menú a la carta. Puede reservar sus próximas vacaciones en todos los puntos de venta. Metro Centro San Miguel, Santa Ana, San Salvador y en Centro Comercial Galerías. Puede contactarlos al 2209-3000 o también a través de la página web www.decameron.com Quien quiere ir con su mamá a disfrutar del todo incluido. Todos queremos. Así que ya sabe, hay excelentes promociones y todas esas son las formas en las que puede contactarlos. Con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en Hola. Muy bien, Dani. Gracias. Miren, vamos a decorar galletitas. Tenemos aquí a las dos mamás que nos van a ayudar a decorarlas. Y por supuesto tenemos a Iris Angulo para que nos cuente un poquito más acerca de Yomi Baker. Y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Comentarles que este es un emprendimiento meramente familiar. Inició en pandemia, pero gracias a Dios todo ha ido bien en popa. Y les traje este día para que observen qué pueden adquirir. Son galletitas en forma de animalitos. Por ejemplo, estas son ositos de chocolate. Tenemos patitos. Y con el día de ahora, que es el día de las madres, por ejemplo, tenemos patitos más pequeñitos porque es el hijo del patito. Entonces también quisimos darle ese enfoque a este día festivo. Se ve súper lindo porque dice mom y aquí está, chiquitito, también el osito. ¿Nos explica para qué nuestras mamis comiencen a decorar estas galletitas? Con gusto. Este día traje unos dulces. Les voy a hacer una demostración de más o menos cómo yo los decoro. Es un dulce aguadito, entonces es bien fácil manipularlo. Voy a comenzar por el osito. Yo presiono bastante bien, más o menos en la parte superior. Intento apoyarme con esta mano para que no me tiemble. Entonces comienzo a hacer un giro circular a modo de estar rellenando el osito. Y voy apretando, apretando, apretando a medida que vaya quedando relleno. Ok. Si gusta, intente con el banco. Lo van haciendo. Y lo van haciendo en todos, en todos los diseños. No, ¿verdad? Sí, bueno, por ejemplo, el patito, como ven, solo tiene los ojitos. Entonces, para usted es más fácil porque solo va a ser un puntito en esta parte de acá. Igual también tenemos... Igual que... Y estas son ranitas. Sí. Ajá, las ranitas también casi no llevan mucho. Ah, súper bien. Y estas son la parte de las mejillas, que son estas rosaditas pequeñas. Este se lo hace como un puntito pequeño. Ay, qué lindo. Ahí estamos viendo que van avanzando en esta decoración de galletas. ¿Y todas son de chocolate o tienen diferentes sabores? No. Estas son chocolate y las otras son nuevamente mantequilla. Solo cambia el color. Ok, muy bien. Quiero ver si gusta. Probemos con el osito. Para hacerle la naricita de en medio, ¿verdad? El osito. Sí. Y lo que intentamos primero es hacer la base, la blanca, y después esperar como unos 10 segundos para que la capita quede un poco más seca. Porque a veces se hace el color como que se transfiere. Entonces, para hacer el puntito negro, esperamos un ratito. Iris, ¿y podemos encontrar otros diseños más de galletitas? ¿O qué más podemos encontrar? No solo galletas, encontramos otras cosas. De hecho, en figuras tenemos otros animalitos. Lo pueden encontrar en la página de Instagram. Tengo foquitas, también tengo perritos, koalas, pero estas son las que más les gustan a las personas, especialmente los ositos. ¿Y solo vendemos galletitas o hay una variedad de postres? El fuerte son galletitas, pero también tenemos kill and pies, cheesecakes. A veces también nos piden para eventos muffin, pero más que todo son las galletitas. Son las galletitas. Ok. Continuemos entonces decorando. Si gusta vamos a hacer la naricita, también como un puntito. Y para ustedes vamos a hacer... Aquí tienen ustedes los moldes para que los vean ahí y que vayan decorándolos. De acuerdo. De los ojos le voy a hacer uno para que vean más o menos. Es como una parte de arco. Y aquí lo relleno. Sí, es que algunas que son un poquito... Ah, es que esa ranita es diferente, ¿verdad? Ya vi yo, porque lleva... Es como más alargadito el ojo. Sí. Ya no es circular, sino que es más alargadito. Y aquí puede ser... Ajá, ahí va. Ajá. Es de hacerle el puntito en la nariz y como dos bigotitos hacia abajo. Así lo vemos nosotros. Ok, muy bien. Nosotros nos vamos a quedar aquí decorando estas galletitas. Sí, usted lo puede buscar en redes sociales como Yomi Bakery. Recuérdelo. Nos vamos a quedar decorando. Mientras tanto, nosotros vamos a un avance informativo. Dinámicas aquí a las mamis. Ellas ya saben, cada una va a tener un minuto. Así que estamos más que listas. Vamos a iniciar con Roxana. Roxana, por favor, vaya donde está Dani, porque ese va a ser el punto de partida. Ya les explicamos cómo debe de quedar la ropa. Están hablando por teléfono, están atendiendo al niño, así que ellas ya saben. Y vamos a iniciar entonces. Listo. Tenemos un minuto. Tenemos un minuto. Para cada una. Sí, y aquí a la cuenta de tres, dos, uno, ya. Ahora, ahora. Mira, mira, el niño llora. No lo desatienda, pobrecito el niño. Hable por teléfono, porque si no, el papá se va en el house y no le contesta. Vamos a ver. Ay, no, bien, bien, vamos, vamos. Mira, ¿y por qué tiene la otra mano suelta? Qué bárbara. Mira, es que ahí. Yo dije, a saber a dónde se puso el niño, porque tiene las dos manos. Bien afianzada. Yo ayer lo intenté y yo no lo podía hacer. Yo tampoco. Yo no la escucho hablando y el bebé está llorando. Siento que se está ahogando con el cartelito ahí. Ahí le están haciendo hasta shh, 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 shh. De verdad. Sí, sí. Yo no escucho muy bien, pero... Vamos, vamos, vamos. Mire, aparte que lo haga... Le queda 20 segundos. La mayor cantidad tiene que estar bien puestecita, pero es importante. Mire, ¿es que es su primer hijo o es el segundo? No, es mi hijo. El primer. No, pero usted tiene experiencia. Es que ya ves, Ana, uno se entrena. Mira hasta cómo pone los ganchitos. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Arriba de esa mano. Arriba de esa mano. Ahí está ya. Ya estuvo, ya estuvo. Espérate. Una, dos, tres. Vamos ahí. Tres, cuatro, cinco, seis, siete prendas. Muy bien. En un minuto. Qué bárbara. Usted ya puede. Mire, no me mientas. Este es el segundo, este es el tercero. Ha tenido bastantes sobrinos. Ha tenido bastantes hermanos. Ay, a mí me imagina que por ahí va. Con razón. Vamos, Karen, hoy es su turno. Nosotros le damos el conteo para que usted haga ese punto de partida. A la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Corre tiempo. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Vamos, muy bien. Vamos, Karen. Ese bebé llora porque yo no veo que lo esté ahí. Chineando. Usted anda a mi bebé asteric. El pantalón de ese bebé es bien chulo. Dele, dele, dele. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Tu, 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 tu. Ese bebécito. Miren, ahí va. Llora. Ay, no, Dios. Tiene 40 segundos. Usted puede todavía. Denle, denle, denle. Ay, no, Ana, yo me pongo ansiosa con todo. Yo te voy a decir, creo que el de Karen sí es el segundo, fíjate. Ah, va, sí. Ella ya tiene práctica. Va. Pero mire, ¿y qué le dicen en el teléfono? Cuéntelo, queremos saber quién le está hablando. Esos bebés muy quietecitos, Ana, en la vida real, te imaginas dando patadas de llanto. No, no me quiere imaginar. Sí, mira, yo lo veo tranquilo. Muy bien, muy bien, muy bien. Arrúllelo, pobrecito. Vamos, vamos, vamos. Todavía tiene un chancelito, pobrecito. Ahí hasta besito le dio, mira. Cuatro, tres, dos, uno, ya, 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 ya. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a seguir contando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Qué bárbaras. Una, quiero ver. A ver. Dos, tres, cuatro, vamos a ver. Uy, déjalo, déjalo, yo lo recojo lo que se caiga. Seis, siete, ocho. Pero varias tenían un gancho, pero igual la pasada tenía un gancho también. Sí, la panchada también tenía un ganchito. Roxana y Karen Ha pusieron un gancho en algunas prendas. Vaya, siete y ocho. Vamos con la siguiente, que es Mariana. Vaya, Mariana, colquen el punto de partida, por favor. Vaya, tranquila, tranquila. Ya le hacemos su cuenta regresiva. Vamos, en tres, dos, uno. ¡Corre el tiempo! Agárrele, agárrela, agárrela. Vamos, usted puede, usted puede. Mire, todo apretado lo tiene. De ser la ave. Yo sería igual, mira, como yo pudiera agarrarlo a la criatura. Ah, mentira. Te dan clases, Ana, para poder agarrar al bebé. Porque ya me preocupé. No, yo me imagino que cuando nacen te dicen, agárrelo de esta forma, la enfermera. Yo digo yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. A ver los ganchitos. Recuerde que tiene que poner los ganchitos porque cuando se venga. Ese se va a zafar. Si yo le hago así, se va a zafar. Cuando se venga el ciclón. Tiene que estar bien agarradito. Sí, a ver, y el bebé, ¿quién le habla por teléfono? Yo veo que el bebé está impaciente. Está impaciente. Y se le va a caer el bebé. Vamos, usted puede, usted puede, usted puede. Pero, ¿quién le habla? ¿Quién le habla? Porque yo veo que está arrullando al bebé, pero no dice nada en el teléfono. Vamos a ver, vamos. Llevamos cuenta regresiva. Cuatro, tres, dos, uno. Tiempo, 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 tiempo. Ahí está. Vamos a contarlas. Contemos, Dani. Sí. Una, dos, tengo dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cinco, seis. Vaya. Seis prendas. Seis prenditas. Vaya. Vamos con Nicole, por favor, punto de partida, Nicole. Venga, venga, venga. Más para allá. Vamos, vamos en tres, dos, uno. Corre tiempo. Vamos, 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 vamos. Ay, que le daban ganas de meter mano, Ana. Pero, pero hable, hable por teléfono. No, cántale al bebé, dígale que no lo molesten. Que ahorita usted está ocupada haciendo todo. Ana, con estos juegos yo me preocupo, fíjate. Me preocupo. De verdad. Que necesito práctica en mi vida, Dios mío. Vamos, vamos, ustedes pueden. Nicole ha ocupado otra técnica, mira, por lo que veo. Sí, sí, sí. Vale. Vamos bien, Nicole. Tiene medio... Te puedo decir que ese bebé no se está ahogando. No, ese bebé está bien. Si lo aprietas, no va. Va a vomitar un poquito. Vamos, 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 vamos. ¿Quién le habla, Nicole? Quiero escucharla decir algo. El banco, diga. Quiero escucharla. La cuesta, vamos, vamos, vamos. No está arrullando el bebé. Tiene que arrullarlo. Esto, esto, esto. Vamos, vamos, vamos. Tiene que decirle que lo ama. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, ok, se acabó el tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí, seis, siete, ocho. Levanten la mano, ¿quiénes pusieron ocho? ¿Quiénes fueron las de ocho prenditas? Las de ocho, ok. A ver. Vamos con la última. Sí, ¿verdad? Ya falta usted, ¿verdad? Vale, falta Estefany. Vaya, Estefany. Vamos a ver. Ya estamos listos aquí. Y solo vamos a poner en cronómetro. En tres, dos, uno. Corre tiempo. Vamos, 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 Estefany. Usted puede, usted puede, usted puede. Cada quien ahí va llevando una técnica, Mirana. Si queda uno sin gancho, no cuenta, ¿verdad? Sí, pero tiene que arrullar al bebé. Pobre bebecito. Ya se le voló la ropa. Ya va a terminar, le dice, ya va a terminar. Se le borró la ropa, se le voló la ropa. No, no se pongan nerviosas, dele, 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 dele. Todavía tiene tiempo para hacerlo. Vamos, vamos, usted puede. Vamos. ¿Y quién le habla? ¿Quién es? ¿Quién es? El esposo. El papá, dice. El papá, el papá le está llamando, vaya. Que se ha portado bien, le dice, va. Se ha portado bien, mira. La está dejando. Pero vete que con ese bebé es más difícil porque se le cae el calzón. Le está haciendo... Le queda flojo el calzóncito al bebé. Vamos, vamos. Tiene tiempo todavía. Dele, usted puede, usted puede. Vamos. Vamos a ver. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Muy bien, ahí está, ahí está, ya. Ya puede respirar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muchísimas felicidades. Tenemos ganado. Felicidades. Y fue la única que estaba diciendo, le se portó bien. Se ha hecho todo. No sé qué. Felicidades. Es práctica, dice. ¿Qué se lleva, producción? ¿Qué se lleva? ¿Qué se va a llevar? A ver. El coche. Ah, no. El corral. Se lleva un corral. El corral. Usted se lleva un corral. Dios mío, felicidades. Muchísimas felicidades. Bueno, con esto nosotros vamos a continuar con más aquí en Hoy en El Salvador. Un, dos, tres, cuatro. Ay, qué gracia. Muchísimas felicidades. Y fíjate bien y te irá bien. Confía en el sello azul de la confianza por su peso exacto, por su buen servicio y también por sus puntos Zeta Premia de Zeta Gas. El gas que te rinde más. Continuamos con Hola. Por eso sabemos que cuando algo huele bien, huele a Robertoni. Robertoni, con somés, pastas y chaumín. Ahora, con nuevos empaques. Presenta. Una deliciosa comida para el Día de la Madre. Me encuentro con Katerin y Sonia. Y es que mire, cuando nosotros preparamos, por decirle, un pollo encebollado con Robertoni, usted dice, este sí es pollo, esto sí es Robertoni. Así que tenemos una receta que vamos a preparar aquí juntitas. Vamos a presentarle los ingredientes también para que usted la tenga presente. Es una idea para que usted la pueda hacer este Día de la Madre y consienta a mamá. Así que aquí estamos viendo, mire, tenemos coditos, por supuesto, carne molida, aceite. De oliva, ajo, sal y pimienta, chile verde, salsa de tomate, tomates también, perejil. Tenemos también un poquito de cebollín, papitas, queso mozzarella y queso parmesano para finalizar. Así que esta receta es sencilla y la vamos a comenzar a hacer aquí con Sonia y con Katerin. Vamos, ya tenemos aquí, mire, planificado hacerlo porque ser mamá también implica apresurarnos a hacer las cositas. Así que, mire, tenemos aquí un mecanismo avanzado para poderlo lograr. Y este yo creo que es uno de los platillos más sencillos que nosotros podemos hacer en casa y que a nuestros niños y a nuestra familia en conjunto les va a fascinar. Así que ya lo sabe, cuando nosotros hacemos un platillo tiene que ser delicioso y tiene que saber a lo que nosotros queremos, ¿verdad? En esta ocasión, Robertoni, Sonia le voy a dar esto, usted póngale esta sal porque aquí a mí me regañan que le pongo mucha sal, demasiado condimento. Vamos a ponerle del consomé de este que es el de carne, usted le puede poner de res, puede ponerle ahí un poquito también y un poquito de pimienta para poder sentir un buen sazón. Miren, miren qué delicioso va quedando y es que como mamá también a veces toca, ¿verdad? Hacer comida así rapidita, poder tener las cosas a la mano, ¿verdad, Sonia? Usted me imagino que le ha pasado y ya va preparada para cuando tenga que cocinar rapidito, ¿verdad? No, si ya me estoy mentalizando cómo vamos a hacer esto porque hay múltiples tareas, ¿verdad? Ahora vamos a pasarlo aquí, eso ya solamente, la carnita ya estaba lista, así que le vamos a pasar aquí para que esto quede delicioso. Mire, esto va a ir gratinadito, quiere decir que lo vamos a meter también al hornito, ¿verdad? Para que usted también sepa paso a paso de cómo poder hacer esta receta con estos coditos deliciosos. Esto es de Robertoni, ¿verdad? Y lo que le da el sabor es también ponerle ese consomé de pruebe, lo que usted todavía no lo ha hecho. Así que vamos a ponerlo ahí, vamos a ubicarlo. Muchas gracias por ayudarme. Vamos a ponerle aquí un montón de quesito porque esto tiene que quedar, mire, bañadito en queso. Y un poquito de queso parmesano porque también vamos a darle un toque cuando ya salga, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí un poquito y esto se va directito al hornito. Y miren, ya tenemos aquí uno preparado para que usted vea cómo va a quedar. Vaya, ¿ustedes como mamá dentro de unos años y su hijo les prepara esto? ¿Les gustaría sí o no? Katherine, cuénteme, mire qué rico se ve. ¿Le gustaría? Pues sí, se ve bien delicioso y sí está bien necesito para comer y compartir en familia. Perfecto. Bueno, Sonia y Katherine, de verdad, muchísimas gracias por ayudarme a hacer este platillo. Gracias a Robertoni, se los vamos a presentar. Aquí está este platillo y bueno, ya vamos a comérnoslo porque esto también es para consentirlo a ustedes y ya con el bebé comienza a dar hambre, ¿verdad? Así que bueno, ya sabe, esta es una receta fácil y sencilla gracias a Robertoni. Con esto nosotros vamos a continuar con más A Quién Huele El Salvador porque seguimos con Dinámicas. El olor de la comida no miente, por eso sabemos que cuando algo huele bien, huele a Robertoni. Robertoni, con somés, pastas y chaumín. Ahora, con nuevos empaques. ¡Presentó! ¡Diaper Pong es nuestro siguiente juego! Mami, ya están listas, ellas ya saben de qué se trata la Dinámica, así que vamos a iniciar con Karen. Karen, adelante. Vamos a ver. A la primera y aquí está, vamos a ver lo que se ganó. Este es biberón. Vale, pues quédese por aquí porque este diaper ya no juega. Oigan, este ya no. Vamos con el siguiente. Vamos Mariana. Ok, no hay problema, regresa a la fila. Nicole. Siguiente. Fíjense. Ok, vamos. Gracias, Dani. Cayó, cayó, sí cayó. Vamos a ver. Este tiene una salida de baño. Muy bien. Fíjense, por favor. Vamos con la siguiente. Gracias, Dani. Esto sigue. A ver, casi, creo que voy a ir quitando los daipals que no tengan. Casi, casi. Creo que el del medio sí tiene. Sí tiene. Quiero ver. Este no tiene. No, ya te voy a decir cuál no tiene. Ahí está. Dele, dele Mariana, usted siga jugando. Este no tiene. Ya le dio, le dio, le dio. Ya le dio. Vamos a ver. Uy. Usted ha sacado, Mariana, un conche. ¡Felicidades, Mariana! ¡Felicidades, Mariana! ¡Felicidades! Continuamos con la dinámica. Sí. Sigamos, sigamos. No tiene ya. Ay, casi. Ya solo nos quedan aquí. Es difícil. ¡Ahí está! Muy bien, muy bien. Este tiene un chupete de comida. ¡Felicidades! Vamos, Roxana, vamos, Roxana. ¡Vamos, Roxana! Usted puede. Vamos a ver. Este creo que ya, este ya, ya, ya. Pueden botarle de otro, sí. ¡Ah! ¡Cabalito! Vénganse, mami, porque ya se nos está acabando el programa. Aquí tiene el librón, ahí. ¡Ay, no! Miren, nosotros así vamos a ir casi que finalizando este programa. Tenemos detallitos para todas las mamás, ¿verdad? Que han venido de las diferentes marcas. Tenemos de Mustela, de Chos, que ya Pame se va a acercar para darles esa bolsita a todos ustedes. Ahí van unos productos para consentirlas, no solo a ustedes, sino que también a sus bebecitos. Así que ahorita vamos a hacer la entrega. ¿Qué me vayan diciendo? ¿Niña o niño? Niña. Porque veo que tiene... Ajá, Lucas. Ajá. También tenemos estos cupones de regalo. Súper bien, ahí había, había aquí. Ajá. Y ahí se le ha quitado el... Muchísimas gracias a Mustela, a Didi Shop y también a Chos por darnos estos increíbles regalos para las mamis. Tenemos este cupón, imagínense, de Didi, de 100 dólares para que ustedes se vayan a comprar ropita para los niños y las niñas. Estos chulos se van a ver, así que aquí está. Aquí estamos dándose las infelicidades. Mira, qué súper bonito. Esperamos que puedan disfrutar todos sus regalitos. ¿A quién le falta? ¿A quién? Sí. Muchísimas felicidades. 100 dólares en ropa. Guau, miren, se van con increíbles premios todas las mamitas. Qué súper bien. Gracias de verdad a todas las marcas que nos ayudaron a poder consentir a las mamis en esta mañana. Y esperamos que usted también la haya pasado muy bien junto a nosotros acá en Olé El Salvador. Gracias por habernos acompañado también, por aceptar la invitación que nosotros hicimos en redes sociales. Qué bonito tenerlas con nosotras. Gracias. Espero que la hayan pasado súper lindo y disfruten muchísimo. Adiós, felicidades a todas las mamitas y también en casa. Sí, Nacho, el cielo supremo. ¡Guau, Nau! Dice, ¿por qué daría yo? Por tener solo un momento, un poquitito de tiempo. Dice, ¿qué te da el reloj? Llegar mi corazón. Un lugar, solos los dos. Si supieras mi intención. Oye. Puede que sea egoísta.